¡Buenos días, país! En el día de la bandera, buenos días, que la bandera no es el mundial, la bandera es la patria. Eso que olvidamos hace tantos años en la Argentina y creemos que la patria son los partidos políticos, que la patria tiene que ver con los mundiales, que la patria tiene que ver con... No, la patria es el suelo donde pisamos y que ensuciamos y que basureamos y que bastardeamos, que saqueamos y que robamos. Esto es la patria, lo que se cagan todos los argentinos, la patria. Así que al pedo es tener un feriado por la patria cuando todo el mundo se limpia el culo con la bandera argentina y cada uno cree tener la misma bandera. Una hipocresía, una basura, porque de la patria se olvidaron hace ya 50, 60, 70 años y se cagaron en la patria. Bueno, hay una patria de la rural, hay una patria del humilde, hay una patria del lindo, una patria del feo, una porquería. Bueno, Sassi, el chico del mes, ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo muy bien. Hoy tenemos mucha expectativa a las 12 del mediodía, porque Uruguay puede ser el primer latinoamericano en pasar octavos, ¿eh? Muy bien, ¿qué tenemos bien? ¿Cómo estás? La patria es el otro, nos dijeron durante muchos años, ¿no? Sí, la patria es el otro. ¿Usted? ¿Usted? En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos... El que habla es líder carismático de este programa, Javier. Ah, la mierda. No, ninguna. 70 balcones y ninguna bandera en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira, competía ahora. Ah, mira qué bien, qué linda frase. ¿Por qué será, Javier, que cuando uno llega a Estados Unidos se emociona cuando ve la bandera? Y está en todos lados, hasta en las películas te la meten, hasta en los colectivos. Las casas más humildes tienen un mástil, no tienen, como acá que la sacan al balcón, tienen el mástil puesto, cuando te ven en la casa te ven en el palo para el mástil. ¿Vos sabés que hay un barrio acá en la ciudad de Buenos Aires, que era el denominado Barrio Vita, en Capital Federal, en la zona de Saavedra, donde está la Plaza Redondo, donde estaba el padre Lombardero? Sí. Ahí están todas las casitas que había hecho en su época. Ahí se hizo el custodio. Ah, bueno, pero viste que están todas las casitas que se hicieron en la época de Perón, que las hizo, o las mandó a Cerevite y demás, y todas, todas esas casitas, aquellos que quieren pasear por esa zona muy linda, tienen todas casitas chiquititas, las casas tienen el portamástil. Claro. De aquella época y las ventanas esas. Veo Granado, el portamástil es verde, pintado porque los pintamos yo. Yo hice la colimba ahí, yo te conté. Claro, cerca de mi casa. Con el padre Lombardero. Esa vedra. Porque esa iglesia era la iglesia del padre Benítez, confesor de Vita. Exacto. Entonces, durante el gato Silvete. Sí. ¿Eh? Ahora, lo que dice Javier, van y están en la bandera, ahí donde cuentan. Ah, ahora van los... Ah, muy bien. Exactamente. Ah, mirá que bueno. Ahora dice que van el gato. Sí. El barrio de mi lado, con una bandera enorme, la izan en el mástil que está en Medea Plaza. Esa, ese barriecito de casas lindas de Perón que rodea esa iglesia, todo eso lo hizo... El barrio Saavedra. El barrio Saavedra, el Cornelio Saavedra, lo hizo Perón, lo formó Perón. Se mandó a hacer Evita. Claro, porque Evita iba a ese lugar a confesarse todo el tiempo. Con el padre Benítez. Exactamente. Entonces, ese barrio lo formó Evita, Perón. Es más, tenía un cine, ardeco, chiquito. Exacto. Era un barrio, era como una ciudad chiquita. Es hermoso el barrio. Era como una ciudad chiquita. Exactamente. Muy lindo, muy lindo, precioso. Muy seguro. Y ahora quedaron las casas lindas y todo, y se les sumó el parque Sarmiento, todo alrededor. Precioso barrio. Ahí vivía el dueño del hueso perdido, vivía el amante del cura de Lombardero. Sí, enfrente, ¿no? Viví, que era una psicóloga, que el cura se quejaba porque tenía barba y bigote. Entonces, era menor de edad, cuando era amante de Lombardero. Se me acuerdo, yo fui dos años, custodio de Lombardero en la Colimba, y vivía dentro de la iglesia, teníamos que cuidarlo porque el cura era facho. Y al mejor estilo de esta época, estaban los hijos de Bonafín y toda esta gente rompiendo la iglesia, poniendo bombas, todos los días nos ponían una amenaza. Una vez me dejaron a la mañana a San la Muerte en la sacristía. O sea, sí, me acuerdo de esa época. Una vez nos tirotearon el peullo del cura, nos cagaron a tirotear un peullo 504 celeste que tenía. ¿Cómo puede ser que tuviera todas las mañanas su programa de tele arreglado? En la época de los milicos. Claro, ¿te acordás? Con un timerea. Exacto. Salía a dar el evangelio, el evangelio entre comillas. Además de ser amigo, era el confesor. No, fue un cura, yo me acuerdo, en la iglesia teníamos armas, fue un cura jodido. Yo la verdad que no tengo un buen recuerdo. A ver, primero creí que tenía un buen recuerdo. En plena época de los montoneros, estar de custodio del cura era estar de pelo largo. Digo, ¿qué es para un pendejo? Pero después el tipo, Lombardero fue un solete como persona toda la vida. Y en esa época lo dio un montonero también. Ahí un día llegó el padre Mujica con cuatro peloturas y una metralladora que era tomar la iglesia. Padre Mujica un solete, igual que Lombardero. Una mierda de izquierda, una mierda de derecha. Mujica, un tipo que anda hablando de diógrafo, pistola 45 de cintura. Sí, no, no, los curas no pueden metarse en eso. Según dicen, a Mujica lo mataron los montoneros. Eso lo vamos a discutir otro día con nombre y apellido. Pero fue muerto por los montoneros. Dicen, igual no me importa porque si no viene Ebe de Bonafini, defensora de delincuentes, y se sienta en la puerta como hace una sentada. Ahora, ¿cómo puede ser que los curas se hayan metido tanto en toda la historia? Con Hitler también, digo, que se hayan metido... Porque son un solete. Bueno, yo estoy muy agradecido al médico que atiende, no lo conozco, Ebe de Bonafini de la cadera. ¿Por qué, Babi? ¿Cómo camin? La tortuga velo. Cuando la fue a buscar la justicia para procesarla, iba a decir ya rueda. Y ahora corre, que parece el conejo de Duracell. Se mejoró, mejoró, mejoró. Y quedaron. Andá, amigo, ¿por qué no te vas a hacer atender por ella? Vas a ver cómo te... Es barro, el tipo, en un día te cura, debe ser alguna medicina india. Melagrosa. Bueno, escúcheme, presidente, le voy a hablar. Yo sabe que lo apoyo, presidente. No tanto como antes, ni tampoco, ni tampoco. Porque yo veo las injusticias que le hacen y me duele. Pero le voy a contar una historia. Resulta que yo estuve amenazado. Primero quiero hablar de Darín. Hoy leí la nota del daño que esta domina le han hecho. El daño que le hicieron. Vos sabés que a veces en alguna gente hay tanta perversidad y tanta malicia y tanto odio enquistado que tienen el poder de un misil. Porque supieron, en el mejor momento de Darín, supieron dónde pegarle en el barco para hundirlo. En Estados Unidos salió una nota donde lo identifican como el Harley Wharton, ¿eh? El Wharton, Wharton, Wharton. Argentino. Vos mirá de nada cómo lo difamaron y lo degradaron. Un tipo que iba a buscar los Oscars, un tipo que vivía en los festivales, representando a la Argentina. Estas dos mujeres lo destrozaron. Y repito lo que hay que repetir nada más que, lo digo nada más que para ser políticamente correcto. Puede ser que tengan razón. Pero un tipo que te dio laburo, lo enterraste. Y además, ¿sabés qué? A esta altura no me dijiste si te tocó el culo, las tetas, si te violó, si te pegó, si te escupió. Nada. Con la nada llegaste a Estados Unidos a mierda un compañero. Por eso te digo que alguien tiene que acojonarse y hablar, chico. Miren, yo le voy a contar. Un día me levanté y me dice Silvina, llego a la radio y me dice, ¿viste lo que te están dando? ¿Con qué? Lo que dijiste ayer. ¿Qué dije? Que a la nena de 12 años había que cuidarla porque hay muchos degenerados sueltos. Ah, sí. ¿Qué pasó? Explotaron las redes. Te están destrozando. Real te puso con cordera como misógino. Es más, Ani Ventura, toda la negra esta que te aburra con casela, todo, te están matando. Negra digo por morocha, no porque seas negra. Pobre, buena mina. Entonces digo, este... Pero qué... No entiendo. ¿Qué dije? No, boludo, te están matando porque dijiste que a las nenas hay que cuidar porque no pueden andar en pelota a las 12 de la noche. Dice, ¿y? No, boludo. Entonces salieron las tortilleras a decir, no, si quiere andar con las tetas al aire, el culo al aire, tiene que andar. ¿Por qué la prohíben? Dice, te mataron. Un año, seis meses me prohibieron Rosario. Salieron tres imbéciles concejales de Chivo Rossi, tres taradas, estúpidas, en serio, esas. Conchabadas que no saben para qué están, más que para ser quilombo. Salió un imbécil que se llamaba, no sé cuánto pájaro, no sé, o laucha. Laucha. Todos esos soletes que no aparecieron en la puerta del teatro. No aparecieron. Y vos sabés una cosa, esta vez no tuve la custodia de la policía ni de gendarmería. Hubo cuatro gendarmes, nada más que por seguridad, excelente gente de civil ahí metido. No aparecieron los cobardes, las lauchas. Simplemente pasó una tortillera, porque están las lesbianas y las tortilleras. Las lesbianas son las que ejercen la sexualidad con su cuerpo como les gusta y las felicito. Las tortilleras son las que quiere que todo el mundo le diga, uy, mirá, es superior al mundo porque es tortillera. La mierda es esta, sucia. Pasa gritando un colectivo, eh, facha, de arriba un colectivo. Pasa para aquel lado, que el colectivo le habrá cagado trompada, ponga a mí, Rosario me ama. Llenamos el teatro, quedó gente afuera, explotó el teatro, están las imágenes, yo no, no miento. Todos los rosarinos me vinieron a apoyar, me aplaudieron. Entonces le pregunto al presidente Macri, si yo que soy un cuatro de copas, me le acojoné a estos oretes. Y les ganamos, y llenamos el teatro. Usted que es presidente, le tiene que dar el gusto de no ir al monumento a la bandera. Maestro, usted tiene toda la custodia y las garantías necesarias. Escúcheme una cosa, si el presidente de Estados Unidos se fue a encontrar con el chino loco, que el chino le puede meter una pepa a 200.000 metros en el medio del pecho, si quiere, y lo puede matar, por más custodia y seguridad que tenga. Usted, señor, tendrías que haberle doblado el brazo a estos hijos de puta. Es hora que le doblemos el brazo a estos hijos de puta. ¿Cómo puede ser que el boludo este del Babi, solo con sus productores, enfrentó al Laucha Poronga, al Dana, y a la tres taradas esta, a la lesbiana, a las concejales blanqueadoras de guita? Es como usted, y me fui solito con mi cuerpo, no llevé ni dos patobicas, Murata me quería poner cuatro custodios. No, chico, vamos, estamos en democracia. Vos no podés presentarte en un teatro con el siete de infantería en la puerta para que te dejen siete roñosas, culos sucios, te dejen laburar. O maneja Malena Pichot la sexualidad de los hombres. Malena, que odia a los hombres. Entonces en su programa, a mí, denosta, destruye, algún problema. Yo lo conozco el papá de Malena Pichot, debe medir un metro veinte, flaquito. Si a lo mejor no viste desnudo a tu papá, o te abusaron de chica, o tuviste un problema con los hombres, la verdad, te lo estoy diciendo de corazón, analizate con un psicólogo, porque hay muchas chicas que le pasó eso, y odian a los tipos, pero no somos todos iguales. Nacemos con un pene, y a veces con dos huevos así de grande. No somos todos iguales. Pero realmente, en el programa de ella fue que denostaron a Darín. Yo mezclo, porque es la misma historia. Quisieron tener un matriarcado, quisieron tener las Amazonas. Quisieron dominar el país y hasta lo lograron por tres meses. Porque cuando juntaron 200.000 mujeres engañadas, porque engañaron a las mujeres diciéndole que iban a hacer una marcha por los derechos de la mujer golpeada y todo, cosa que avalamos todo. Y cuando estaban ahí, se subió una que tiene los pelos con unas liendres, que parecen tortugas, a decir, nosotras las trans y las trans... Hermana, esa vida no nos interesa. Son vidas chiquitas, de pensión amontonadas, de zona roja, y son vidas de faso y trasnochada, a ver si te puede levantar una pendeja. A nosotros nos interesa la mujer golpeada, las chicas violadas que aparecen todos los días, de cuartizadas, muertas. Al país le interesa eso, no tu vida. Tu pequeña vida. Tu ínfima vida. Entonces, si vos juntás 200.000 mujeres y te subís y el discurso es como que yo diga, vamos a juntar, somos más, somos más, somos más. Llego y digo, necesito pagar el gas, porque el gas... No, este es tu problema personal, hermana. El tema era otro, era la mujer golpeada, la mujer bastardeada de los derechos de la mujer. Yo apoyé el aborto, la marihuana libre yo, y voy a tratar que una sorete como vos, con el pañuelo verde, me venga a tratar de facho, o de misógnito. Y a vos, Macri, también. Si vos las dejás, no te dejan salir de la quinta presidencial. Si vos otorgás espacio, mañana no te van a dejar entrar a la Casa Rosada. Doblarles el brazo, te tendrías que haber presentado. Tendrías que haber hecho lo que hizo Bave. ¿Entendés? Lo que hizo Bave. Y de decirle, bueno, está bien, ustedes vayan con el bombo, aunque yo voy con la verdad, con la democracia y con la libertad. Vaya, vaya, golpeen el bombito. Como hicieron en... Y después terminaron robándole a la señora la cartera, porque además son chorros, y además no tienen límite, porque son un grupo chiquito, ¿eh? Se llama colectivo de mujeres, o se esconden detrás de esto que dice colectivo, y venden falopa, roban celulares en la plaza. Ese colectivo de mujeres. Después hay otro colectivo de mujeres, que son las mujeres decentes, que pelean por su derecho a abortar, por su derecho a ser libre, por su derecho a tener relaciones con otra mujer, o con lo que se le cante. Y yo apoyo a esas mujeres. Pero ustedes no, porque ustedes son sucias, fundamentalistas, roñosas. Y yo creo que el Estado tiene que terminar con ustedes. Ustedes no pueden pintar la catedral con aerosol, ni pueden escupir a los pibes católicos en la cara, ni sacarle las tetes. No, ustedes no pueden hacer eso. Tienen que saber que el límite de la democracia es muy finito, y ustedes lo traspasaron. Y otra cosa que no pueden hacer es agarrar a un actor como Darín y en cambio hablar a solas o llevarlo a un abogado arruinarles la carrera porque se les canta. Yo creo que sería bueno que a mujeres como estas dos no habría que darle más laburo. Porque hoy se lo hacen a Darín y mañana se lo hacen a un director y pasado se lo hacen a un maquillador y traspasado se lo hacen. Porque es verdad que hay degenerados y abusadores. Pero precisamente en este caso no me dijeron que era Darín. De Darín me dijeron sí, me maltrató trabajar. No, nada más. Pero vos fíjate lo que le hicieron. No quedó acá entre los chusmas vernáculos de los programas de puterío. Se fue a Hollywood. Ustedes, en el mundo lo dejaron como un hijo de puta. Hoy leí Clarín lo que decía Darín y lo que pusieron en Estados Unidos. Realmente es muy grave. Ustedes no pueden acusar gente así como acusa. Ustedes no pueden destruir la vida de la gente como la destruyen. No tienen ningún... Yo sé que a lo mejor están enojadas con su vida. No ustedes dos, pero debe haber muchas que pasadas de falopa dicen cualquier cosa. Es verdad. Porque no se quieren ni a ustedes mismas por la cara algunas. Pero yo acá vinieron 20 que Silvina robó la bandera de la falopa que tenían encima y el alcohol. Drogadas, sucias, una meada encima, rompieron una camioneta, le pegaron al policía de la esquina. Tengo 100 testigos para lo que hicieron el colectivo de mujeres en lucha. Mugrientas, peruanas, bolivianas, argentinas, cualquiera. Lo que iban encontrando por constitución, el lumpen que iban encontrando lo cargaban. Un par no sabían ni por qué venían. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir soportando la dictadura de las huestes de Cris? ¿Hasta cuándo? Porque antes ustedes eran Doberman, ahora son Cusco. Pero no se puede uno dejar someter por 15 imbéciles que se cagan en la vida porque la vida las castigó con esa cara, con esas tetas, con ese culo que tratan de mostrar y nadie mira. La gente vale mucho más que eso. La mujer golpeada es mucho más que ustedes. La mujer violada es mucho más que ustedes. La mujer abusada es mucho más que ustedes. La mujer degollada, descuartizada es mucho más que ustedes. Ustedes no pueden lograr nada, ustedes no pelean por nadie. Ustedes lo único que buscan es una cámara o en el caso de la imbécil de Buque Bus que sacó el corpino delante mío, una boba que el otro día me entero que había sido absorbida por una red de prostitución. Pero la culpa no es mía, hermana. La culpa no es mía. Si estás resentida con la vida, si no te soportas con tu marido porque tu pasado te hace daño, no psicólogo, atendete la cabeza pero no andes por la puerta de la gente que está laburando, rompiendo de las pelotas y arruinando la carrera. Cuando yo era chico la gente como ustedes les decían histéricas y enfermas. Creo que habría que diagnosticarlas para salvarla. Porque ¿sabés qué pasa? La vida de ustedes, la del colectivo de mujeres es efímera. Dentro de 20 años mi nieto las va a ver viejas y pelotudas como Bonafini sentadas en la casa de alguna provincia peleando por algún indio perdido. porque ustedes no tienen futuro más que eso. Más que levantarse a la mañana agarrar un aerosol y ver a quién le pueden cagar la vida. Y esto no distingue si sos famosa y talentosa o si sos ordinaria y vendés chip a la plaza. Son iguales. Son tan boludas unas como otras. Por eso yo defiendo los derechos de la mujer que siempre hace 25 años digo no tiene derechos tiene todos los derechos. porque además puede ser madre y nosotros no. Pero no los derechos de las locas de las tortilleras baratas de las sucias de esas viejas degeneradas que andan por los baños de las chicas manoseándolas como mentelados de algunas que van arriba del palco a pedir los derechos las viejas bufarronas no hay que hablar así chicos hay que sacarse la careta porque si le seguimos estamos teniendo miedo a estas mierdas va a haber un momento que nadie va a hablar que nadie va a trabajar que las novelas se van haciendo a hacer besándose entre dos hombres que en la fábrica van a trabajar todos los hombres y que en la calle no vamos a decir un piropo entre nosotros porque a ver si todavía la mía o se le cae a una a la cartera y no se la levantan porque tenés miedo que digan si no me vino a tocar el culo están equivocadas vos sabés una cosa o sea el 90% de las mujeres las odia porque su pelea es nada más que por ustedes no por las mujeres porque son egoístas mala gente no pelean por todas las mujeres pájense del colectivo el colectivo son todas ustedes son los carteristas del colectivo ustedes van a robar arriba del colectivo para ustedes para que le permitan hacer lo que sus viejos no la dejan y la sociedad las deja queremos ser libre entre nosotros se acuerdan las dos taradas que se tiraron en el subte porque estaban fumando y dijo que la policía le pegó ahora están procesadas las dos imbéciles que fueron a chuparse la lengua en la biela y el mozo le dijo por favor que hay gente no nos dejan besar hacemos el tortillazo imbéciles sucias vivan su sexualidad libremente pero no con un aerosol en la mano realmente porque ya pudrieron a todo el mundo y esto de Darín tiene que marcar un antes y un después esto de Darín tiene que marcar un antes y un después porque es emblemático es ver como para hacerse la graciosa en el programa de una idiota dos taradas le cagan la carrera a un tipo con mucho talento esto no quita que sea culpable o no pero no hay derecho llamalo decíselo hacelo procesar meter un abogado pero no le caes la carrera a un compañero que te dé trabajo la verdad la mierda todo tiene que ver con todo Darín no era acá claro y fue le dijeron ya me la vas a pagar ahora tiene más salió muchas veces conociendo como era el juego de las redes sociales a criticarlas a través de las redes sociales porque ellas lo criticaban o sea Darín conoce el juego de las redes sociales porque vos decís mucha gente ahora como lo levanta mira que él conoce el juego y sabe que estas son de ahí que de la boquita para afuera las redes sociales hay enojo con Campanella ah no Campanella que no llame ninguna por supuesto claro obvio claro Campanella está con Macri mucho odio en el momento dice que le tocó el culo arriba bueno no hay que llamarlas más para trabajar es el como es argentina es actrices argentinas pero están todas es la rama es la rama de Cristina Kirchner este de como les hizo el valero a todas estas y se le acabó el Inca se le acabaron los recursos de porque se le acabaron porque realmente y ahora se le acaba el laburo porque yo creo si pero ahora están con lo del aborto entonces no no si está bien pero claro pero encontraron como otra lucha por ahí entendés para hacerse porque no tienen cámara dos minutos y tienen que mostrarse viste con el pañuelo verde igual este quien fue que recibió ayer algunas actrices para hablar del tema del aborto para hablar del tema del aborto hay que llamar a científico una actriz médico científico son cholulos los boludos también las reciben a estas boludas bueno que tenemos Bebo lo más importante que pasó ayer y que va a pasar hoy porque sigue muy significativo que en el corto plazo se hayan sacado de la LEVAC hayan sacado nada más ni nada menos que 200 mil millones de pesos fue el super martes al final si pero el 40% de la LEVAC desaparecieron 200 mil se la quedaron los bancos con un título a dos años y el resto al corto plazo se pagó una tasa muy alta por 29 ocho días 49% anual pero lo más importante no fue eso lo más importante va a pasar hoy a las 5 y media de la tarde hoy a las 5 y media de la tarde se decide si la república argentina pasa a ser un país emergente un país emergente y no un país de frontera ¿qué significa esto? significa que te suben de categoría y por qué si te suben de categoría es importante si si te suben de categoría es importante porque los fondos de comercio de inversión están habilitados a invertir en Argentina si sos país de frontera no hay otros que te pueden prestar plata a las empresas argentinas pero si sos de frontera no si sos emergente si le pueden prestar plata más barata a las empresas argentinas estoy hablando de Pampa Energía y muchas de las empresas más grandes de la república argentina ¿es como un riesgo país? es como un riesgo país vos al subir a país emergente te baja el riesgo país por eso hoy a las 5 y media de la tarde es un dato muy importante que tiene que recibir el mercado ¿quiénes son los emergentes? perdón los hoy emergentes que están bien Chile por ejemplo sí, Chile está muy bien Perú también es emergente Uruguay es emergente Brasil ni hablar pero lo que pasa es que nosotros estábamos desde el año 2007 a 2008 fuera del mundo al estar fuera del mundo ahora que estábamos en default estábamos con un país de frontera como sepa hay de frontera es que no existís 2007 2007 no 2002 2007 o 2008 no, 2007 o 2008 porque habíamos arreglado después del 2001 porque habíamos pagado al fondo pero después del 2008 empezaron a deberle a muchas empresas los juicios avanzaban estábamos fuera del mundo seguíamos en default y dijeron estos tipos están fuera ahora para volver tenían que hacer algunos deberes hay dudas por lo último que pasó en el mercado hay dudas por la corrida y todo lo demás pero hay mucha expectativa a ver cómo se vota esto esto se vota así un banco importante dice a todos los inversores bueno, ustedes votan por Argentina ¿lo subimos o no lo subimos? y los inversores hoy están votando hoy los grandes fondos comunes de inversión del mundo están votando si Argentina la suben de categoría o no la suben de categoría decía que no lo deciden 3, 4 personas lo deciden por votación por eso las 3 y media 5, 3 y media entre 3 y media y 5 y media de la tarde más seguro 5 y media ahí se sabe si nos pasaron de categoría o no bueno, le queda un poquito más de 20 minutos al triunfo de Portugal sobre Marruecos 1 a 0 la verdad que si el partido se juega sin Cristiano Ronaldo es un empate clavado la diferencia a la marca Cristiano Ronaldo exactamente porque en este momento Marruecos ha generado más situaciones juega mejor pero no tiene la individualidad que significa tener a uno de los 3 o 4 delanteros más importantes del mundo solo por eso Portugal está ganando 1 a 0 porque tiene a Cristiano faltan poquito menos de 20 minutos muy bien vamos a las noticias presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 bueno osa nombrar al estúpido de la semana el estúpido de la semana el imbécil se llama Francisco González que es quien le tiró el botellazo por la espalda a Gonzalo Bonadeo en Rusia porque subió el dólar el estúpido le pegó un periodista un K con plata y con mucho resentimiento ¿te suena eso? claro plata y resentimiento no puede ser acaban de inhibirle la entrada a todos los estadios del mundial que se lo conozca por favor el boludo este con cara de boludo y es boludo K que le tiró a Bonadeo un botellazo en la espalda podía haber matado además lo posteó en sus redes sociales y dijo su fanaba de que le tiró un botellazo al gorila de Bonadeo que son tan tontos que hacen cosas y las postean el pelotudo este se llama Francisco González es K como todos los pelotudos K se tienen que lucir porque tiene una necesidad barba lo postean lo postean hice algo por la patria le pegué a Bonadeo un forro Bonadeo va a seguir siendo un periodista exitoso y vos pelotudo vas a ser un pelotudo y un cornudo toda tu vida tal cual murió Dante Caputo un señor de la democracia ayer a la noche estaba internado y falleció a los 74 años un hombre que fue presidente obviamente de todas las vinculaciones a las decisiones de Alfonsín en materia de relaciones exteriores canciller digo pero fue presidente también titular en la OEA claro hace poco había brindado alguna entrevista a una radio colega también y había contado algunos detalles de momentos difíciles del alfonsinismo del radicalismo en épocas en que Alfonsín obviamente era presidente de la nación Caputo vivía enfrente a la quinta de Olivos y Alfonsín él contaba se cruzaba siempre lo contó en realidad claro se cruzaba a veces no llegaba a la quinta y se cruzaba y otras veces estaba en la quinta le decía estás en tu casa voy para allá y se le aparecía tomaban por ahí algún whisky contaban algún café charlaban en la noche y a veces solamente se juntaban charlaban un poco y se quedaban mirando televisión o leyendo algo en silencio los dos hasta que Alfonsín decía bueno estoy cansado me voy cruzaba la quinta y se iba a hacer más Alfonsín fue el último político bueno pero según la raza me parece ya no se puede hacer más Caputo fue un buen político Caputo no tiene ninguna ninguna denuncia en contra de que hayas tocado un peso en la fusión pública ni una ni una Caputo ninguna en la que se vive en la misma casa sacando algunos tarados que después se pasaron de vano y todo que los radicales en líneas generales el famoso debate por el vil el chico como se llama Storani vive en el mismo lugar todos son bastante honestos o sea no se se pueden haber llevado algo pero se que se han vuelto pero no digo Storani lo viático por ahí lo viático de viajar tanto pero vivían igual con el es más hay alguno que tiene el auto todavía de aquella época son gente normal Caputo fue el el que no hace falta disculpa no hace falta ser ladrón para ser político esto lo inventaron los Menem pero no hace falta ser ladrón antes los políticos no eran ladrones antes los políticos mirá alizando la torre mirá a la gente que no realmente querían cambiar el país Ilia Frondizi se iban y se iban esta historia de enriquecerse con la política y convertirse en un rockstar la inventó Menem y la perfeccionaron los Kirchner en el choreo pero no era así fue diputado también nacional y uno recuerda entre otras cuestiones sus intervenciones en la OEA la ONU y demás el tema inclusive obviamente del conflicto de Malvinas entre otras cuestiones pero uno también recuerda aquella intervención televisiva con Vicente León y de Sadi ¿se acuerdan ustedes? las nubes de Húmeda las nubes de Húmeda de Sadi y él impertérrito mirándolo y a ellos los dividía un mapa ¿se acuerdan de aquella oportunidad también? y Zapag cuando entró disfrazado de Caputo Mario Zapag donde tiene el balneario que veranean todos los políticos en Pinomar en Chapalmala entró a Chapalmala disfrazado de Caputo la época de oro de Zapag que hubo quilombo con la seguridad del presidente porque entra un tipo disfrazado que salía de todo el mundo él dijo que en los últimos días había dicho que el peronismo era una hidra que tenía varias cabezas claro pero todas buscaban un solo objetivo el poder el poder ese es el peronismo claro bueno yo digo que es un cáncer con metástasis que busca comerse al país bueno este ¿qué tenemos Belén? bueno hola Babi bueno justo nos decía falleció de Ante Caputo me gustaría escuchar unas palabras recién mira ha pedido Hugo de San Miguel hola soy Diego de San Juan ¿qué te pareció lo que hizo Ebe de Bonafini ayer en tomar la casa de Chubut para defender a Jonas Wallace? una payasada más de una defensora de delincuentes como ayer habló inclusive con Jonas Wallace que estaba en la cárcel por teléfono un preso político tomá agüita y le pedía entre lágrimas que se alimentara y que tomara agua que lo necesitaba en vivo para la lucha a Ebe de Bonafini le vamos a dar la nariz colorada de payaso es una vieja payasa ¿sabes que es mujer? si fuera hombre vos decís que viejo pelotudo pero como es mujer viste se le perdona el marco rojo de los anteojos pero vos cuando ves un viejo haciendo eso decís que gaga que boludo está bueno así está Ebe de Bonafini ¿cómo hizo Moyano para conseguir el 25% de aumento? está bien ayer distorsionó no pero aparte de todo yo le pedía el 27 el 25 en 3 cuotas no pero distorsionó porque el resto 15 eran 3 días 3 días de paro 3 días de complicaciones múltiples el kirchnerismo en el congreso queriendo que se discutiera el tema de la 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 tiene mucha simpatía entonces lo que pensaban era que con el paro de 3 días de Moyano salías a la calle repartías un millón de banderas con la bandera no se mancha ¿quién la paga? ¿quién la paga la bandera? en realidad salió 4 millones de pesos ahora me acabo de enterar me lo acaban de mandar 4 millones de pesos ¿quién paga? ¿es la guita negra que se afanaron los kirchner? no sé movimiento de pie pero movimiento de pie se supone que si no tienen para comer ¿para qué gastan 4 millones en bandera? cosa negra bueno pará vos pensás que también hay este planes sociales ¿los planes sociales para eso? en el plan social nadie te da para comprar una bandera perdóname vos sabés que hay muchas denuncias en las cuales dicen el puntero se queda con una porción de ese plan social yo te voy a contar como es yo te voy a contar como es casi tengo 5 hijos bajame 4 palos para comprar bandera si hacemos quilombo bajame 4 palos es así vos dame bolas ¿pero a quién le piden los 4 palos? a ver ¿los K? claro ¿quién te quiere que está detrás de todo? no 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 yo digo que no pero la verdad es más ¿sabés por qué no están volteando al Macri ahora? porque la porota cree que todo este quilombo a ella le sirve y está creciendo entonces están tomando aire y no mostrándose tanto están desde el llano porque creen que a ver cuanto más se debilita Macri ellos sin hacer tanto esfuerzo más crecen entonces la porota cree que esto le beneficia y que va a subir en las encuestas por eso hay que recordarle todos los días a la gente cuando uno sale al aire que el país está como está porque se lo lo devastaron los Kirchner lo destruyeron lo hicieron mierda o sea todo lo que estamos pasando nadie duda que son ineptos que son improvisados que son unos pelotudos nadie lo duda acá se dice pero tampoco nadie duda que los otros son chorros literalmente chorros entonces ellos creen que si Macri se debilita sin necesidad del helicóptero ellos en dos años la porota vuelve como y no es así porque la gente a último momento le da terror le da terror el tema entonces es así él consigue el 25% en tres cuotas un bono y se desactiva un paro que era complicado para el gobierno por más que sea Hugo Moyano por más que presionó por más que haya de alguna forma la presión era sido inusual o excedida de cualquier manera que él haya arreglado al gobierno le da un poco de aire le da un poco de oxígeno con tres días de paro a mí lo que me preocupa es otra cosa a mí no me importa el 25% a mí me importa si no arregló Moyano también no ir preso dentro de este combo eso habría que averiguar hay que averiguar si Moyano arregló no ir preso dentro del combo ok así que sería interesante che hoy que hay bar no me puede entrar lo de siempre esta chica no sabía no hay bar si si ahí está mirá ahí está yo te digo a ver por lo que decía Bebo más allá de eso y obviamente el acuerdo es importante Dante Indar que es el titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas que ayer te acordás que ayer les contaba que Indar había dicho vamos a ofrecer una propuesta a camioneros que no es cualquier cosa que es muy importante porque tenemos expectativa de que se pueda levantar el paro de los camioneros y así ocurrió horas después Indar dijo este acuerdo está bien del 25% es lo que se puede pagar y además no podemos tener parados los camiones y menos en esta época y sobre todo ¿sabes qué? hay un pequeño reparo por parte del gobierno en este aumento del 25% porque el gobierno está apuntándole ahora con este desfasaje que tenía el 15% como tope ahora está con el tope del 20% se le va al 25% de Moyano y el resto de los gremios van a intentar hacer lo mismo entonces por eso el gobierno pone un reparo en saber que va a aceptar desde el Ministerio de Trabajo homologar este acuerdo ahora yo creo que no lo tienen ahora la Federación de Camioneros o de Transportistas de Carga dijeron no hay nada como para que el Ministerio de Trabajo o el gobierno no homologue este acuerdo ellos también van en pos de que se acuerde y listo se ponga solución a este tema ¿qué pasa con la pedofilia independiente? ¿nos olvidamos de todo ya? ahí hicieron otro allanamiento ¿qué pasa? se llevaron a en realidad allanaron la casa del ex prensa de Ricardo Ford se han secuestrado celulares una tablet pero no va esto ya se olvidaron de todo River no pasó nada pasa que un tema tapa otro claro no, no pero pregunto la fiscal aparentemente sigue avanzando porque si lo allanaron y lo detuvieron pero la denuncia de Natasya ¿en qué quedó Natasya Hay que ensució a tanta gente? y eso la denuncia sigue adelante todas las pruebas que presentó o sea que vos en este país si querés mañana salís y hacés mierda todo el mundo ¿y qué pasó reciente? ¿qué estábamos hablando reciente? de Darín y bueno Darín le hará una contrademanda a esta mina le pondrá a ver ratifique o ratifique no le sigo digo sea o no sea cierto después una cosa es que se compruebe pero digo lo otro es la liviandad con la que se habla de cualquier cosa yo ahora tengo una mediación que le encontramos en la cueva a Pichot cuando le hice la mediación a las cobardes de Rosario la tetarada nunca contestaron la carta de documento porque ¿sabes qué hacen? ellos te difaman y después no contestan carta no tienen domicilio bueno ahora le encontramos a Pichot la guarida así que tengo más mediación con ella por supuesto no voy a acordar nada le aviso a la gente que voy a juicio aunque me pida perdón arriba del grano de maíz pero igual voy a juicio sí Babi ¿qué pasa con Massa? ¿está callado? ¿no dice nada? Massa tiene un 10% de popularidad no puede decir nada nada 10% no es nada vos sabés que ayer contaba Javier Calvo el secretario de redacción no, no, no digo porque me hizo acordar ese mensaje ¿será cierto que lo quieren convencer para que vuelva a manejar algo algo de lo que alguna vez manejó en Tigre a nivel club? ¿quién? ¿a Massa? Massa manejó todo en un momento cuando salió primero Tigre manejaba a Massa atrás no sé pero se va a distraer es un comentario que hubo por ahí no, no es una forma de hacer política arranca en Tigre y la popularidad vuelve a nombrar ¿cuánto tenía de popularidad? 10% y entonces ayer te decía Javier Calvo el secretario de redacción de perfil contaba en la tele que de acuerdo a Ipsis que es una consultora Massa tiene el 12 hoy y Cristina está a 7 de Mauricio Macri en este momento pero ¿sabés qué? el análisis que hacía es es más fácil alcanzarlo Macri con un 12 de Massa porque puede crecer y lo que indican o lo que analizaban es que Cristina tiene un 7 de diferencia y se mantiene firme en ese así que no es que se achica la diferencia lo que pasa es que Macri se está en este momento se está dilatando la prisión o la supuesta prisión de Cristina y de Ebe y de todo para tenerlo como enemigo porque cree que le conviene pero a Macri lo último que le conviene es Cristina suelta porque realmente en un país honesto en un país decente Cristina no puede tener Tigre 99 en contra si vos tenés un 25 es un país deshonesto en un país deshonesto no se puede tener democracia pero a Macri le conviene enfrentarse a Cristina pero no me importa me chupo un huevo lo que le convenga a Macri yo te estoy hablando de lo que nos conviene como país el deshonesto tiene que pagar el abusador tiene que pagar el ladrón a la patria tiene que pagar el que gobernó mal tiene que pagar el chorro tiene que pagar las causas no están inventadas claro entonces yo creo que si vos das el mensaje robá que no pasa nada claro Menem tiene que pagar si vos das el mensaje nada viste después sos senador renovás cuatro años más sos senador te morís siendo senador entonces a la mierda yo lo veía ayer a Máximo hablando que yo en lugar de él estaría preocupado porque pesa mucho sobre él pero como sabe que es un país donde no sé si no se van a tomar mate todos juntos con lo del PRO y arreglan a ver che y a vos que hacemos y hace esto y hace esto yo he visto cambiar una sentencia viste en Puerto Madero la sentencia de un asesino por un llamado telefónico un juez entonces realmente de cuatro años a tres años viste en suspenso entonces realmente cuando vos conocés la parte de atrás del rancho no te subyuga nada yo los números que estaba manejando Javier que me parecen correctos no tengo ninguna objeción yo te digo cambia totalmente ¿sabes con qué? con el bolsillo hoy el bolsillo de la gente está flaco hoy no tienen tantas esperanzas hoy la corrida del dólar los dejó con muchas dudas con un gran signo de interrogación eso es lo que están marcando las encuestas vos depende pura y exclusivamente del bolsillo si no fíjate todas las elecciones de los últimos 30, 40 años se definieron por el bolsillo o con el voto cuota que es lo mismo que es el voto cuota el bolsillo bueno todo lo mismo entonces en el 95 Menem arrasó con la economía en el 2003 el 2001 se cayó de la rúa por la economía Néstor Kirchner gana con la economía y después pierde con la economía cuando se enfrenta con el campo cuando le gana de Narváez y así sucesivamente señores acá se gobernó con el bolsillo punto otra cosa Belén ¿qué dice la gente? bueno buen día Bavi buen día equipo el gobierno no se sabe manejar en situaciones extremas no toma medidas se permiten actitudes de grupejos de imbéciles pero jodidos ni hablar de los protocolos contra los cortes de calle no existen los chorros ya saben que tienen más razón que las víctimas no terminan de encarcelar a los corruptos no quieren pagar costos políticos no entienden que si tenés que limpiar la casa te vas a ensuciar y bueno quisieron arreglar el país y están respetando la mugre así no sirve Miguel de Caballito la realidad la realidad es que evidentemente les falta potrero a estos pibes nosotros los de la calle los problemas los arreglamos remagano yo creo que a Rosario tenía que haber ido él le hace caso a los cuatro fifís que tiene alrededor ah Mauricio no vaya que peligroso andá boludo andá sos el presidente viste lo que hizo el de Francia paró y le puso los puntos al pendejo lo cagó a pedo parate y vos sos presidente Mauricio vos podés pararte delante de cualquier argentino cállese loca y se tiene que callar la boca me extraña araña estás mal pibe estás mal a vos se ve que nunca tu viejo te metió un yo en el orto me gustaría saber cuál es el informe de inteligencia por el cual no fue porque a lo mejor tiene que haber sido bastante grave para que no fuera el informe que tuvo que tuvo la presidencia de los equipos que fueron allá es punto uno iba a haber mucha conflictividad porque la multisectorial de estudiantes agrupaciones sociales partidos políticos se iban a concentrar de hecho se concentran algunos todavía igual hoy por la mañana para marchar hacia el monumento a la bandera hoy a las ocho de la mañana se concentraban para marchar al monumento a la bandera no pero para y que había una intención durante el acto la presencia y llegada de Mauricio Macri de provocar incidentes más allá de no pero pará tiene un costo porque ahí había 20.000 chicos que iban a prometer la bandera después punto número uno punto número dos había familias que iban a concurrir porque es tradición allá en Rosario ¿entendés? y el costo político se lo iba a llevar el presidente de la nación ¿sabes que no? bueno esa es la cuando fueron una vez nueve feminazis al teatro se llevaron ellos el costo político porque la gente los quiso matar cuando la gorda esta arriba del buquebus hizo lo del corpiño la gente casi le come el hígado la gente no los quiere más pero pará vos estás en un territorio diferente a la común Rosario es muy inteligente pará no digo que eso que no pero es un territorio socialista no es ni peronista ni macrita ni radical es socialista el presidente el gobernador de Rosario es excelente Lifchick dijo que tenía todas las garantías del presidente para que ocurrir pero dijo a propósito de algunos informes que podría haber incidentes tienen razón podrían haber ocurrido incidentes pero los incidentes son un par de huevazos Lifchick es un excelente gobernador la verdad te digo no creí que Rosario estaba así te la pintan como que la Chicago Argentina no es madre Cristina también en algunas oportunidades no fue por posibilidad de incidentes pero es una mujer hay que ir hay que ir y poner la jeta porque sabe que pasa si el general sale del frente de la tropa atrabamos todos ahora si Macri dice no voy porque hay incidentes mañana yo no voy al teatro porque puede haber incidentes no venimos a la radio porque puede haber incidentes entre comillas tuya no es Rosario si el presidente quiere la ciudad el gobierno no tiene la calle te digo el título el gobierno no tiene esa calle en todos lados no tiene la calle pero sabe porque no la tiene porque no hace lo que estoy diciendo entonces que no sea gobierno si el gobierno no tiene la calle que se las tome ¿sabes que me hace acordar a veces? es una analogía media tonta pero viste los papás de los pibes de ahora de los adolescentes que quieren ser amigos de los adolescentes entonces si pero no viste bueno no no o sea le dejamos cortar y después se arrepiente corta la 9 de julio pero nos dejan un carril claro que pelota sacalo a patán de los pibes porque quiero ser amigo pero en realidad pensando el año que viene no pero bueno no que tiene que ver eso el año que viene si ellos siguen así no tienen un puto no es peor es peor pero justa pero por eso a lo mejor alguien dice no mirá esperá porque depende de cómo lo reciba puede ser puede ser electoralmente adverso si hay un muerto cuando vos lo escuchás a Geniol que dice bueno bajamos el 2% al 8% que tomaban el 4% si escucha a la gente empieza a tomar medidas para los cortes para los piquetes para meter en ganas la cosa va a cambiar si este gobierno hubiera hecho bien las cosas en materia económica hoy haría lo que le parecía exactamente hoy haría lo que le parecía pero como dice Bebo como acá domina como todo el mundo el bolsillo no tienen no digo derechos solamente no tienen fortaleza como para tomar decisiones te equivocas mira voy a decir algo que no hay que decirlo nunca más no lo digo y es políticamente incorrecto pero el argentino y más que nada la izquierda y el peronismo necesitan la dictadura para vivir para vivir la piden por la calle necesitan porque tienen poder en la dictadura no no tienen poder o sea es así yo te voy a explicar cómo actúa el peronista y la izquierda los tipos afanan 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 hasta que no hay más cuando destruyeron el país que lo hicieron en los 70 destruyeron el país que era un caos llaman a la dictadura porque la llamaron ellos Videla era edecán de Isabelita la llamaron ellos viene la dictadura entonces hay un blanqueo sobre todos los saqueados y encima en cambio de ser un hijo de puta que vas a juicios o víctima entonces ahora ya no hay más dictadura gracias a Dios y a Alfonsín no hay más dictadura pero están desesperados buscando que alguien nos reprima vos fíjate lo que hacen eso es verdad cuando se para en una calle pegame tirame matame necesitan un Costec y Santillán pero imploran por un muerto acá lo dijo un día Navarro lo escuchamos todos por el tolva se fueron a la tanda y Navarro dijo y para ganar necesitaríamos un muerto esa es la filosofía de los Kirchner esa es la filosofía de la izquierda de la izquierda pero acá pasó en noviembre ¿no? lo de la previsional no, en diciembre diciembre fue la previsional en el plaza del congreso provocaron 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 para que la policía la urgen reaccionara no reaccionar no armas letales Mandalawi era un ruso que estaba en cabildo y juramento tenía 4 o 5 negocios entonces ¿sabes qué hacía? te provocaba para que vos le pegues porque no te pagaba vos le pegabas y decías ahora no te pago más te hago una denuncia y se comía los documentos como hacía Chemea que sos malito bueno claro entonces los peronistas y lo son ¿Chemea era de él? no Chemea también hacía lo mismo entonces vos vos tenés que aprender cómo actúan ellos ellos actúan victimizándose después del saqueo eso les da poder claro ¿sabés cómo son? como este uruguayo que se afanó el banco coso después se jactaba Vitete de cómo había cagado a la policía todo haciéndose la lucha haciéndose el boludo entonces nosotros sí ¿qué tenemos? no, no, no ahora te cuento es algo que me pasó pero aprendan cómo es el peronismo el tinerismo y la izquierda ellos cuando están saquean todo destruyen todo cuando es la hora de pagar ¿sabés cómo es? mira el otro día me contaron algo de un periodista muy conocido que tiene un hijo con problemas legales fue a comer pulpo a un restaurante que rico fue a comer pulpo mil cien pesos el pulpo cuando llegó el momento de pagar dijo este pulpo estaba duro esto no lo pago se lo había comido todo eso es el peronista eso es la izquierda que vergüenza van y se comen todo cuando llega el momento de pagar dicen no nos pegaron nos torturaron que vergüenza además vos fijate le hijaputé porque yo no soy boludo debe Bonafini y todos estos oretes cuando los tocan se afanaron todos sueños compartidos en la universidad cuando los tocan desentierran cadáveres así le sacan a Perón y a la lista cuando se ve apretada encuentra un nieto saca de la lista un nieto y lo encuentra Pérez Esquivel cuando todos le dicen vago no hace nada Torrante se pone en el frente de una marcha con la madre John Aguero una payasa estúpida como el hijo entonces realmente es el modus operandi de la Argentina Perón también Perón dejó la Argentina a la gente masacrándose en Plaza de Mayo se escapó como una marica una mariquita y cuando volvió y perseguido no me dejan volver no me dejan llegar a la Argentina vino hizo mierda todo y se murió o sea hacen eso flaco ¿sabes que fácil esto? mira te voy a contar como son los peronistas porque ya lo conté y lo voy a repetir cuando sale y esto es con lujo de detalle te voy a contar cuando salió Menem de la cárcel le hicieron en la costanera una comida a todos los alcahuetes ah éramos por lo menos 100 alcahuetes porque me habían invitado a mi yo que nunca lo voté pero lo conozco y lo quiero pero lo quiero como atorrante no lo quiero como presidente fuimos a la comida escondían las botellas de vino de 500 dólares abajo de la mesa y ponían vino barato porque estaban las cámaras de crónica afuera y servían haciéndoselo gracioso de abajo de la mesa cuando llegó el momento de pagar se fueron yendo Gostañán todos de a uno Paco Mayor se iban todos Menem fue el primero Menem fue el primero que rajó con Moloco escuchá lo que te estoy contando y quedamos Patro Echenique y yo dos tipos que no teníamos nada que ver que nos habían invitado para hacer números en la mesa y viene Echenique y me dice son 17.600 ¿qué? me dice no ladrones hasta último momento tuvo que dar un cheque Echenique de él pagar la deuda entonces lo que te quiero contar es que así son los peronistas cuando se van ninguno paga lo que se comieron claro ¿entendés? entonces van y se victimizan no porque el imperialismo nos entrega mentira es como el hijo de puta de Maduro en Venezuela se afanó todo maneja el narcotráfico maneja la joya maneja el petróleo y el pueblo se limpia el culo contra la pared y están contentos nos quieren sacar Venezuela voten a estar robando hijo de puta esta también nos quieren entregar el fondo monetario estamos pagando lo que se robaron ustedes y encima nos critican hijo de puta nada terrible radio 10 Javi acá del partido de la costa para cuando venís al teatro de Santa Teresita te estamos esperando desde hace mucho así que bueno acá la familia Ducló y Rivas te mandamos saludos y nos estamos haciendo de a poquito la casita como no nos vamos a olvidar de la patria si fíjate que los feriados patrios son para turismo hasta de los billetes han sacado los próceres los próceres que han hecho la patria la patria grande y hoy le ponen animalitos a los papeles como si fuéramos Zambia o Sudáfrica o algo de eso estamos en el horno hermano estamos en el horno te mando un abrazo grande Alberto de Tapiares te escucho todos los días mira habla Alejandro de California Estados Unidos todos los días te escucho aquí tu programa mientras voy trabajando pero bueno nuestros países yo soy de Uruguay nuestros países en general toda Latinoamérica ha sufrido las malas presidencias tanto de derecha izquierda centro la verdad ninguno si uno tiene buena intención digo las cosas programas entero no chicos cornitos vamos eso que estás hablando de la feminista lo mismo pasa con los proteccionistas de animales son enfermos son locos se meten en una jineteada a querer prohibir las tradiciones yo quisiera ver como tienen a sus hijos esa gente que se la da de proteccionista agarra el perro agupa y el pibito chiquitito va cambiando solo adelante ¿sabes lo que hice yo una vez con la hija de Cormillor que me armó un quilombo porque yo hablaba de ir a ver pero no fue ella yo hablé con ella no fue ella alguien lo subió pero ella lo difundió empecé a llamarla todos los días y cuando vi una mascota perdida decía llamala nunca le atendieron el teléfono o sea son proteccionistas de la boca para afuera pero cuando ven un perro en la calle que va y levanta y le busca dueño ella no y yo la llamaba a las nueve sucias que vinieron a la puerta vieja roñosa con un puto vinieron a la puerta un viejo una puso una barbaridad en un papel quedaba asco escucharla ninguna vayan a ver cómo tengo yo a mi perra y a los perros del barrio y a los perros que levanto por Panamericana nunca vi una proteccionista levantar un perro por la calle de estas que vinieron a la puerta no aparte tienen el cosito del orden natural dado vuelta porque todos amamos los perros quien nos va a amar una mascota ellas se creen que ellas solas amamos claro y los vamos a cuidar perros, gatos cualquier pajarito todos los seres vivos que necesitan cuidado y hay que amarlos pero tiene el cosito al revés pero si hay un pibe en la calle muerto de hambre y muerto de frío prefieren abarrar el perro no eso a mi no me importa cada uno lo ve como lo ve yo lo que estoy diciendo es que si vos no te gustan los perros no le rompa los huevos claro dejalo ser como quieres ser si vos no te gustan los caballos yo junto caballos históricamente por la calle le saco a los carros de los caballos los caballos los denuncios pero si vos no lo haces y hay otros que son proteccionistas y cuando decís che hay un carro de caballos que tengo agarrado acá y llamá a la policía te dicen pero como no sos proteccionista o se hacen los proteccionistas y tienen los perros de ellos que dan asco entonces viste realmente bueno no importa no 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 abramos frente porque además como son fundamentalistas no son kamikazes le decís claro porque están al pedo vos le veías las que vinieron acá a la puerta con los perros bajo el brazo una mugre yo digo yo me imaginaba el departamento de un ambiente el olor hamburguesa adentro del humo que quedó impregnado en la pared los papeles con mierda y medio de perro tapado el moisés con ese olor a perro sucio la cama con el olor a perro sucio la vieja se levanta con el jogging se lo calza se pone la zapatilla se saca la pantufla y viene a la puerta de la radio con un papel y dice mirá lo que le puse yo la verdad que son tan chiquitas tan ínfimas que están en la escala zoológica están debajo del croto porque son gente de mierda claro en serio te digo son gente de mierda igual que esta de la feminista vos ves las mujeres tan lindas tan pulcras tan mujer y ves estas todas sucias chupándose la lengua entre ellas con 20 aros en el naso las tetas todas tatuadas las zapatillas sucias la ves el pelo todo canoso roñoso después se tiene liendres nosotras porque la mujer entre nosotras las mujeres que carajo me importa y si, si entre ustedes porque nadie la va a tocar ni con un palo hermana primero dormila antes de culiar yo con muchas mujeres que he hablado o sea inclusive laborales compañeras laborales la mayoría me dicen todas me dicen lo mismo la reivindicación de la mujer es verdad el montón de cosas el aborto y demás pero estas mujeres no me representan me dicen no, a nadie primero porque no es mi estilo de vida de vida segundo porque no es la forma de manifestarme mía y yo creo que van en desmedro me dicen varias coincidentemente palabras a palabras menos que van contra nuestra porque la intención no es que nos odie el hombre sino que entienda que en muchos casos no nos tienen en cuenta nos maltratan vos viste lo que duermen acá en la plazolita yo agarro 20 de eso a la mañana así con mal aliento todos cagados y nos traigo a la puerta de la radio los derechos del hombre queremos los derechos del hombre nosotros viste todos pintados los crotos esos son son crotas no son mujeres ¿sabes los comentarios debajo de cosas feministas de los tipos? bueno ya está ya lograron lo que querían dejen de romper los huevos no rompan más los huevos claro como diciendo al final se pasaron para el otro lado llevaron la discusión es la verdad llevaron la discusión del aborto la desvían de ser una discusión de una ley a que nosotros podemos abortar todo lo que queremos porque nos tienen que pagar los abortos a nosotros están locas porque no es esa la discusión si el Estado te va a pagar todos los abortos que quieras el tema es si tenés que abortar el Estado se podría hacer cargo nada más no es nosotras las actrices que tenemos van y hacen videos hacen estúpidos estúpidos como cuando hicieron la payasada esa la patria está en peligro imbéciles con la cara de pescado imbéciles son unos pelotudos son gente inferior muchachos de ese cuenta y encima como son inferiores y lo saben y no lo admiten ponen cara de superior en los videos la patria está en peligro es que ya está chicos ya está no le cortan una entrada a nadie nadie les cree nadie les cree nada sí es así bueno se terminó entonces con Portugal prácticamente clasificado depende de sí mismo 1 a 0 a Marruecos Marruecos se va de la Copa del Mundo perdiendo los dos partidos 1 a 0 sin ser superado hoy la verdad que lo perdió porque Cristiano Ronaldo no era marroquí si Cristiano Ronaldo era marroquí el resultado era el revés en un rato fue Uruguay frente a Arabia Saudita no debería tener problemas el equipo del maestro Tavares que con un empate alcanzará ya la clasificación a la próxima ronda y será de esta manera el primer equipo sudamericano en estar ya en la fase mano a mano en la definición mano a mano de la Copa del Mundo ayer ya clasificó Rusia ya hay dos eliminados Egipto y Marruecos y ya hay un clasificado seguro que es Rusia y puede ser Uruguay que le sirven dos resultados de tres posibles en un ratito hablamos de la selección argentina que ya recorrió vía aérea 400 kilómetros y ya está instalado en Nisni Novgorod para esperar el partido de mañana le salió entero Nisni Novgorod espectacular bueno tengo mensajitos buen día chicos feliz día quiero decir una cosa hay gente que en los teatros no sé cómo se pasaron los teléfonos mucha gente tiene mi teléfono no me manden más nada hay un número que termina en 4-7 que me vuelve loco todo el tiempo mandándome viste cualquier cosa no me rompan más los huevos una vez que hacieron en tu teléfono olvidaste ya está no flaco tengo que cambiar el número me vuelven loco te mandan peliculitas esto te podés bloquearlo bloquearlo me da vergüenza sí claro pero que va mal agresivo hincha pelota yo agresivo no lo tengo desconocido pesado y te manda y dice que hola que soy genio tomate y yo no soy amigo y no puedo estar es un lugar privado y es tuyo imagínate yo le digo 10 personas que te mandan 10 avisos son 100 veces que te interesa el teléfono no es una locura basta te vas a tener que cambiar el teléfono sí sí buen día a todos Belén, Babi, Bebo, Javier, Esteban equipo en la editorial un lujo para coleccionar mi repudio la difamación de Ricardo Darín un abrazo a todos Eduardo de Tolosa desde Mendoza la gente que apoya a Ricardo Darín puede llamar también porque estamos dejando que se le pegue a la gente sin levantar la voz 11 5500710 es nuestro Whatsapp hace un mes que Bebo recomendaba comprarle bags la verdad Bebo son todos iguales los economistas hablan el día después y no se remontan en la historia Julito de Rosario decíle a Julito de Rosario que el EBAC dio 47% ayer de tasa contra un 47% no hay nada bueno ahí está Julito soy Laura Dala Bedova los escucho todos los días ahora es buenísimo poder verlos por CN23 Babi hace más de 20 años que te escucho los quiero mucho un beso feliz día de la patria Babi equipo Diego de Berazategui hola soy docente y mujer sé diferenciar perfectamente perfectamente entre un lago y una grosería un halago sería una grosería y eso mismo les he enseñado a mis alumnos también hay que enseñarle a las nenas a no manipular su condición a la hora de defenderse en una discusión la dignidad es igual para hombres y mujeres y eso se enseña desde pequeños la historia la historia es esta y está bueno eso no usen el feminismo porque sabes que pasa lo que no entendieron todavía estas boludas que si usas el feminismo todo el tiempo viene el lobo viene el lobo viene el lobo llega un momento que ya no te da bola como hoy ya no le da bola a nadie no usen el feminismo para cualquier cosa si yo trabajé mucho tiempo con Daniela Haddad y la verdad que un día me agarró los dedos con la puerta me maltrató porque yo creí que era mujer no basta estamos hablando de mujeres muertas estamos hablando de mujeres golpeadas mujeres humilladas sin plata esclavizadas en una casa tráfico de mujeres cosas serias no podés salir con imbecilidades como que ay yo hice teatro me dieron 6 puntos me decía 10, 12 y encima un día me dijo nena callate la boca como mujer me sentí que lo tuve que tratar en terapia como se nota como se nota que son peloturas que nunca pasaron hambre como la mina que va de Mucama a las 4 de la mañana a Nordelta las veo bajar en Bancalar y después tomarse 3 bondis de Morón y caminar 200.000 cuadras por el barrio privado que es enorme una ciudad a gamba por adentro hasta llegar a la casa contenta y dice señora llegué soy Margarita sabes que esa mujer no tiene psicólogo o psiquiatra y cuando la señora le hace poner el batón a Lunar es la reputa madre que te parió a vos 6 puntos cuando le hace poner el batón a Lunar y le dice vaya a baldear con las patas dentro del agua dice sí señora y después le limpio todo y le hago la cama y le hago y mientras la señora sale en la 4x4 a ver al psicólogo a la psiquiatra hacer clases de gimnasia al masajista al médico que le va a hacer las tetas y el culo y le va a poner colágeno esta mujer que está dentro del agua sacando la mierda ajena a las 8 de la noche sale con las demás personas con las bolsas con la comida vieja que le regaló la patrona con la ropa vieja de las hijas de la patrona contenta y dice mirá todo lo que me dio mirá y me dio una bicicleta para mi nieto y se va contenta a tomar los 3 colectivos de vuelta hasta la vida y la reconcha de tu madre vos por 6 puntos en un teatro hacés mierda a un tipo la reputa madre que las parió y vos sabés que en los countries y edificios de lujo la FIP detectó que el trabajo doméstico está en negro en la mayor parte de los countries y el 40% no las ponen en blanco que poco inteligentes porque por tener gente en negro en cualquier momento te hacen un juicio y en muchos casos son las mujeres que crían a los hijos claro mirá o sea que importancia tienen tus hijos si ni siquiera está bien la mujer que le pagó yo me enojo me enojo porque es como que yo me queje que vos te queje yo me levanto a la mañana me baño con agua caliente me vengo en un auto con calefacción tengo guita para comer veo que voy a comer a la noche me gusta algo me lo compro yo puedo hablar de que me maltratan mañana viene Guirio Carlitos me caga pedo digo no me maltrataron tuve que ir al psicólogo pero me sale el culo da gracias a Dios nosotros vivimos nos quejamos de lleno la reputa madre nos quejamos de lleno y le dan pantalla a estos giles de mierda de la televisión porque si Pampita le dijo del vestido no le dijo del vestido cuando vamos a pelear por los pobres de verdad cuando nos vamos a fijar en los pobres de verdad lo que yo te estoy diciendo de verdad no hay empatía no hay empatía no hay empatía en la piba en la piba que aborta dentro de un charco no tenemos tenemos derechos pero estamos hablando y además en el caso que ese chico nazca esa señora que no quiso abortar no lo va a poder tener porque no tiene cunita porque sabes una cosa Cristina nos estafó con el plan cunita porque cada palabra que decís aparece Cristina robándonos de atrás nos estafaron con el plan cunita y lo pone no tiene cunita porque nos cagaron la vida con el plan cunita le robaron mata a los chicos sinvergüenza K y ustedes van a la plaza a pedir el aborto los bebés le robaron con las cunitas del plan cunita entonces realmente me da bronca y discúlpenme que me descargue con esto y discúlpenme el estilo ¿no? que no es no es lo más políticamente correcto pero porque hay una realidad hay un 30% de las mujeres que crían yo estudié medicina y laburé en Isla Maciel y sé cómo se morían los chicos de gangrena en la cabeza porque los picaba un bicho y no había antibiótico para esos chicos y están hablando del aborto están hablando de que me maltrató Darín y no se lo quería decir a nadie pero ahora ahora me salió porque yo soy muy sencilla ¿qué te crees que vos sos más sensible del pedo del papa? ¿qué te crees que sos más sensible que yo que ella que mi hija? ¿qué te crees? ¿qué te crees que sos? entonces realmente pongamos las cosas algún día alguien les tiene que pegar un cachetazo a la moral y decirle terminada termínenla con esta historia de mierda yo no soy misógino amo a las mujeres 20 años luché con mi hija para sacarla de la bulimia la anorexia hoy es una señora hoy labura pero ¿sabes qué? el año pasado yo me iba de la radio a un neuropsiquiátrico a ver cómo mi hija saltaba la misma baldosa y le llamaban y decían el checopar y le daban una pastilla y la dormían y yo me quedaba agarrando de la mano y sin embargo ustedes feministas nunca se enteraron de esas chicas que están por exceso de droga de ribotril que están adentro vayan ahí a donde estaba mi hija no me acuerdo cómo se llama ahora te voy a decir cómo se llama vayan ahí a Chiclana 3333 vayan a ver que están muchos hijos de famosos ahí adentro entonces y no amo a las mujeres acompañé toda la vida a mi madre a mi mujer y no amo a las mujeres amo lo que no amo es las indignas las sinvergüenzas las difamadoras las chumas entonces realmente hoy estoy muy porque a mí ahora se lo hacen a Darín pero a mí me lo hicieron en un año ¿entendés? a Yayo el otro día me enteré que el pobre Yayo no puedo hacer el show porque van las cuatro idiotas estas tortilleras y se lo prohíben pero ¿quién son culos sucios ustedes? ¿quién son? Sorete a la que agarre la proceso por impedir la libertad de trabajo ¿quién son ustedes? mierdas escuchame porque este este mensaje apoya lo que estás diciendo de una enfermera babi tenés razón yo soy mujer y mamá licenciada en enfermería la verdad que estoy repodrida de las feministas idiotas porque a mí como a muchas no nos representan mostrar las tetas o el culo la verdad que me hacen dar vergüenza ¿por qué? preguntar a las actrices sobre el aborto ¿sabés? práctica segura donde trabajo yo en algo quirúrgico no existe podés sufrir sangrando quedar estelic perder la vida eso son y lo tienen que discutir los diputados no me interesa yo estoy hablando de otra cosa estoy hablando de la defensa de la mucama de la enfermera de la maestra rural que no va a ver los pedos del gordo Varadel que se levante y a lomo de caballo hace 7, 8, 10 kilómetros para ir a enseñarle a los pibes las del delta esas mujeres que son las honrosas no de estas cuatro tilingas de mierda que hacen 6 cuadras para llegar a Plaza de Mayo desde la casa no, no la mujer de verdad la que se arremanga la madre coraje esta es lo único que hacen de madre coraje es llevarse 30 millones de mangos del kirchnerismo por la novela la mañana la pasas con Babi El Ángel hasta las 14 Babi Echecopare está en Radio 10 El Ángel si, una cosa que quiero decir ayer salió un llamado al aire no se de quien que dijo que Menoyo debía la luz si, es mensaje es mentira no, mentira me llamó Menoyo y dice no Babi, nadie alguno cree que hizo hacer una joda este, así que desmiento totalmente que vinagre Menoyo ah, mirá además es amigo mío si que le van a cortar en Villa Martelli era, no? si, si no, Menoyo es amigo mío me llamó y me dice Babi, dijeron en tu principio no lo dijo ni Bebo, ni Javier ni Sassi ni Belén ni yo un mensaje y yo, sabés que no lo escuché porque estaba comiendo estaba fuera y escuché algo de Menoyo pero no sabía que habían dicho Villa Martelli y después me llamó Menoyo y me dice que habían dicho que debía mentira no debe es una empresa grande no tiene problema Menoyo bueno no te quería contar para salir un poco del tema económico después te voy a contar que mande unos aceites también vos viste que después del mundial empieza bailando por un sueño de Tinelli Belén a que no sabés quién va a estar entre el bailante yo no viste es el que hizo traeme la copa Messi no no el gordito el gordito no ¿sabés cuánta tiene intención de voto Tinelli? no 9% ¿sabés cuánta gente no quiere? no 80% pero cuando vi que iba a ser ese personaje que decía traeme la copa Messi traeme la copa Messi traeme la copa ese bailar bailando yo creo que yo creo que es una agonía lo de Tinelli para quien lo resucitan no claro yo creo que lo de Tinelli es el fin de una etapa sin decir que hay mucha gente que le debe plata hay gente que le debe plata claro pero que Tinelli solo o Tinelli Cristóbal no sé los que estaban en Ideas del Sur la cosa quedó mal rara Ideas del Sur ahora cambió y se llama La Familia no sé pero lo que sí sé que los compañeros están que trinan porque no cobraron pero no sé si tiene que ver el grupo Indalo y Tinelli o la deuda es de Tinelli el tema es el siguiente yo me asocio con Javier y con vos y un día viene mal la cosa y por ejemplo Javier y vos están presos y yo con estos no tenía nada que ver Javier desde la cárcel vos hijo de puta si estabas con nosotros más o menos no sé es así más o menos se están llamando la atención con el pito a mí siempre me preguntan el grupo esta parte del grupo Indalo anda fenómeno con nosotros a mí siempre me preguntan qué opinas y lo de la idea del sur le digo no pero él es asocio nosotros somos empleados qué tenemos que ver él es asocio era la laguita grande esa pero era la plata grosa esa lo que pasa es que pregunto ahora se critican pero cuando Tinelli se asoció con Cristóbal y de Sousa no sabía estaba todo bien estaba todo bien estaba todo bien Presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 Feliz día de la bandera totalmente de acuerdo a lo que han hecho con Darín las cosas se dicen en el momento yo soy una mujer atacada después trabajando 40 años en una empresa por mi jefe me arrancó los pelos me agarró la mano contra la puerta al otro día me fui a la comisaria a hacer la denuncia perdí mi trabajo y todavía estoy en un juicio de 8 años porque me ofrecen 3 sueldos y niegan todo pero eso se llama dignidad ahora te digo una cosa le agarró la mano contra la puerta y arrancó los pelos que jefe era que era un caníbal dice quiero matar a mi jefe la película parece dice que el jefe le agarró la mano contra la puerta y le arrancó los pelos un caníbal ojo vos porque ayer comiste sándwich y me escupiste un pedazo ojo ojo eso eh escupiste un pedazo acá y yo me tuve que sacar un pedazo de sándwich denunciarlo no voy a denunciar llamá para leer a pichón denunciar el programa para leer a pichón bueno viste dice se llama el programa que viene tenemos colpene dale bueno a ver buenos días Babi mirá colgué nuestra bandera somos más Walter de Guernica ella está en mi balcón hoy en todas las fechas patrias orgullosa de mi bandera Roxana una desocupada sabés que acá salí hoy temprano y recién otra vez en por lo menos estas cuatro cuadras Uriarte Nicaragua y demás en los edificios una sola bandera acá tenemos un edificio media cuadra de no sé 12 pisos 14 pisos una sola bandera y hacia el otro lado se ven edificios ni una bandera y estoy hablando de edificios te vas a llocar a ver si andan mirando si yo por ejemplo no tengo es el auto todo abollado trataba de tirar para arriba nada más te voy a estar hecho corredizo hoy cuando vine a agarrar Uriarte había un tipo agarrándose el codo y puteando se pasó se pasó este de compañía todo estaba mirando para arriba si eh buenos días un punto de vista interesante que escuché ayer si la mujer tiene derecho a terminar con la vida del hijo el hombre tiene derecho a renunciar a su paternidad si no quieres embarazo Joaco de Bariloche escúchame venía por la calle Santa Fe un tipo en bolas tirado en la calle ¿cómo? con la oreja en el piso ¿cómo? dice camioneta negra un hombre adelante escuchando la radio Radio 10 le digo perdón gran jefe que así que le digo ese auto viene es el hijo de puta de Javier Díaz que mirando la bandera me llevó puesta soy el diario te guste Jefe yo no se por que Boyac te Daten Sí es verdad huelan los zapatos así que si se encoge el pie de los europeos exacto igual que el casco el casco también huela huele huele huela desde la ciudad de la plata Alto Centro, Gran Avenida, 7 y 48 Lo seguimos, gracias por acompañarnos Que Dios los bendiga Yo estaba en un grupo de motoqueros Que uno tenía frío en el pecho Y se puso la campera al revés Y fuimos a Jujuy Y lo perdimos en la ruta Lo fuimos a buscar y había muerto No, que feo Lo habían agarrado unos aborígenes, Eugenio Dice que el tipo había bajado bien Pero cuando le quisieron enderezar la cabeza Y también, claro Es el día hoy ¿Qué va a ser? Muchas carrillas Mi amigo Diego Pérez los anota Hablando de Jujuy Desde Jujuy Bavi te esperamos, el Teatro Mitre de la Ciudad te espera Hoy soy fana de la Selección Uruguaya Pero vamos a Argentina Soy Raúl de Olivos Buen día, por favor que nos mande un beso Somos un grupo de camioneros tropicales ¿Qué será tropicales? Dicen en color calipso Sí Buenos días Bavi, la misma organización pone los 4 millones que son de los planes que les pagan Así hacen los pagos de los micros Bavi, ¿qué pensás de lo que está pasando con Trump? Contame, besitos Alicia Un desastre, la verdad que es un desastre La verdad que es un desastre lo que hizo Podés discutir, si le pones aranceles o no le pones impuesto a todo lo que llega de China Bueno, se arreglen con China Pero lo que están haciendo con los inmigrantes es separarlos de los hijos El Papa dijo que el aborto es una práctica nazi Una pelotudez es una pelotudez grande como el Papa Pero esto es una práctica nazi Esto es una práctica nazi Están separando los padres de los hijos cuando están en la frontera Y a los hijos los separan Los chicos de 7, 8 años los meten en una jaula esperando a ver cuánto se van a contar con los padres Sí, porque él mismo dice que pueden llegar a ser violadores Sí Ladrones y quién sabe, animales y quién sabe qué otra cosa más Dijo, su propia mujer está en contra No, no, el mundo tiene que estar en contra El mundo, hablar, ayer salieron todos a hablar Y hoy están organizando una página, una marcha todo el mundo Que es de Families Belong Sugar Que es las familias tienen que estar juntas Y ahí va a haber marchas en todo Estados Unidos Ahora vos te das cuenta una cosa Esta Venezuela, que la izquierda Capitalizada por un hijo de puta indeseable Y Estados Unidos Que la derecha, por un loco ¿Cómo crees que el mundo funcione? Dentro de todo, Macri y Einstein Igual te digo, en el mundo no están eligiendo bien En Europa está la ultraderecha Italia echa a los inmigrantes Chicos, ¿no se tiene los huevos por el piso Marley con el hijo? Sí, pobre chico, ya lo bicho al pobre hijo Tanto mostrarlo, puede tanto mostrarlo, Javier 18 puntos Preservalo, preservalo Es un bebé ¿Vos sacarías a tu hija en pelota? No, yo no Preservalo No, pero tiene razón, Javier Te están haciendo para el piso Marley No, pero perdón, perdón Pará, no digas eso No, que yo lo diga ¿Vos podrías a tu hija, exhibirías a tu hija por 18 puntos de rating? Pero yo no soy Marley Bueno, no, no Si te garpan ¿Vos exponés a tu hija? ¿Cuánto hay? No, te hablo en serio No, la verdad que no No, pero porque no es mi estilo Yo no muestro una sola foto de mi hijo Yo no soy nadie, imagínate Hay que preservar a los hijos Pero yo no digo que esté mal ni bien Yo digo que cada uno sabe lo que hace Están en casa y en Interpol Ahora, hay algo que sí Obvio Los que ven el programa Yo lo veo cada tanto Porque voy cambiando cuando algo no me interese Voy haciendo los zapping Dentro del programa de Marley Hay PNT de pañales Sí, de mimo De chiqui, de obvio Es todo para chicos Pero está bien Encontró la variante de encontrar agudizadores Pero que un millón de moscas como mierda No significa que esté rica ¿Viste? O sea Fue el negocio Él vio el negocio vendiendo al hijo Porque vende Tiene razón Él, cuatro o cinco Pero está bien Pero es tu hijo Preservalo ¿Por qué? Porque además ¿Por qué? Porque es menor Primero ¿Por qué es menor? Si es tu hijo No, el día de mañana Él te puede venir Esa nena que le hizo juicio a los papás Por mostrar fotos de ella en colita En la cola de la hija Pero ese era el problema de él Pero claro que es el problema de él Pero cómo lo Bueno, no, no Pero es tu hijo No tiene para decidir Yo, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pero claro Él no puede decidir Tiene que decidir su papá por él Discúlpame Está muy mal Vos si querés Voy a opinar A ver Dale Si vos querés ser Marley Sé Marley Pero no seas Marley con tu hijo Tu hijo tiene una vida propia Desde que nace Vos Por supuesto El nene no puede hablar No se puede defender Si no te diría que no Obvio Entonces O te diría que sí No, no Dejame terminar Bueno Vos No importa lo que diría el nene Vos como mayor Lo tenés que preservar Tu obligación Es preservarlo ¿Ok? De hecho Por una cuestión de peligro Cuando son famosos El nene Lo puede secuestrar Porque qué cosa Claro Yo creo que este uso Y además Eso de que mostrarlo Como todo el tiempo Están todos los pajeros Babosos Melosos Alcahuete Que los llevan a dar una vuelta Por el mundo El nene más lindo del mundo No, no es el nene más lindo del mundo Todos los nenes Son los nenes más lindos del mundo No porque es de madre Eso es verdad Entonces eso del nene más lindo del mundo El bebé más hermoso Ya tiene cara de pepote De pelotudo el nene Entonces realmente Lo boludizan Porque sabés cómo termina este nene Y yo no sabía ver el programa Y digo ¿Cuáles tienen? ¿Tenían 14 años? Va a parecer cuando El hijo de Silvio Soldán Tenía 14 años Ahora no, pobre Pero tienen problemas Sí, tienen problemas Entonces, ¿sabés qué? Lo vuelven locos Lo taran Sofía Gala Sí De chiquita La mostraron Sí, señor Hoy Sofía Gala es una piba Hasta de toda la mostraron Sí Por más que sea Ella se sacó foto en bola Con Sofía Gala Por más que vos digas Es talentosa Sí, es buena piba La adoro Sí Pero la piba Tiene pedo en la cabeza Que le pega Sí, señor Porque esto de creer Nosotros Que Que ser famoso Que no Porque son raros Son el chico de petinato Uy, pobre, sí Entonces, realmente Hay que preservar los hijos, flaco Entonces yo Si el hijo tiene 16 años 17 Si quiere mostrar Mostrate Pero hasta esa edad Preservalo Yo te cuido, viste Yo no te cuido Porque, ¿sabés qué? Un chico Tu hija salta En gimnasia acrobática Si decís ¿Querés venir a saltar El programa de Tinelli? Sí, sí Y chau, le cagaste la vida Yo estoy de acuerdo En parte con lo que decís Pero también Si Marley quiere mostrarlo Como lo está mostrando Y si hace un lucro del hijo Es un tema de él Ahí está, muy bien Es un tema de él No, no, digamos Está sin un lucro del hijo Está sin un lucro del hijo Sí, es un lucro del hijo Está sin un lucro Está bueno que lo admite Está lucrando con la figura del hijo Hoy con la mentalidad que tenés En cuanto a lo que son los medios hoy Todo es signo peso No importa lo que tenga Pero esto es como los mundiales y la FIFA A la FIFA no le importa quién gane O si se funciona el negocio Lo que le importa Vender y cómo mide la televisión Escúchame, Florencia Peña De izquierda Pro aborto, pro pobres Propolio Sacándose la foto con Marley y Susana Jiménez En Estados Unidos Ahí el imperialismo no le jode para nada Para mostrar al nene ¿Cuál era la excusa de las cuatro páginas de gente? Mostrar al nene el bautismo Eran tres solos De Nueva York De Nueva York Acá no porque no hay cura No hay Dios No hay iglesia Acá no hay calles No hay ropa No hay... Entonces estos tipos Estos tipos Que vienen acá a hablar boludeces Y se van a Estados Unidos A sacarse la foto Merecen el mayor De los desprecios míos Pero no porque yo sea quién soy yo No, porque pregonó en contra Entonces no digas nada Si vos te subías con Cristina A hablar de la patria Claro Bueno, quedate en la patria Si no, no digas nada No te vas a mover la cola a Nueva York A sacarte la foto con Susana Jiménez Que es el imperialismo Llevado a la mujer Entonces realmente Porque decime Qué coincidencia puede haber entre Susana Jiménez Y Cristina Kirchner Pero ella Donde la llevan va Entonces realmente estoy harto De estos hipócritas Vamos a empezar a hablar de los hipócritas Estoy harto de estos mentirosos Y Marley Marley Con el nene Que es el más lindo El gordito Mi gordo Mirá, caminá en la cancha Chicos Donale Marley El 80% de lo que ganás con el nene A los pibes que no morfan Pero no hagas plata con el pendejo La verdad que me da asco Igual por ahí le da A ver Bueno, por ahí lo hace Le da un amor muy especial De padre Más allá de las críticas Eso está bien Ahora Voy por el otro lado El chico Como individuo Como persona Tiene sus propios derechos Su propia individualidad Y tiene que ser protegido Porque él no puede protegerse Entonces Vos qué sabés Si el pibe El día de mañana Quería que el padre Lo muestre tanto Pero eso es un juicio de valor Que va a tener el ícone Para con el padre Y tus propios derechos Como individuo De a no ser mostrado A no ser exhibido Pero no hay derecho A una privacidad Pero pará ¿En dónde está escrito eso Que hay que A ver Preservar al chico Si la paternidad Le da la potestad De decidir sobre él Hasta tanto Pero él tiene sus propios derechos Y su propia Tiene que estar protegido ¿Y qué derecho vulnera? Mostrarlo Mostrarlo Si es el padre Que autoriza La verdad Te digo La verdad Estamos entrando en una discusión Que está buena Si pero Sabes que nos enseñaron Javier A no poder discutir Porque si vos decís la verdad Pasás a ser un facho Yo voy a decir No le doy bola a esa gente Bueno Yo voy a decir Digamos lo que pensamos Demasiada desgracia Tiene el pibe Con hacer sin madre Ya está Ya está Para encima Exponerlo Ok La verdad que sí Vamos Buen día Una de las que estaba en la plaza Actriz porno increíble Alejandro Caminero de San Pedro Si es el video que se viralizó No sé cuál De la que tiene la mitad De la cabeza rapada Y después aparece tirando el video Un tipo con planas Buen día gente linda Somos más Venite a Misiones Elena Somos más Somos más Somos más Sí señor Babi bloquealo Babi Apoyo absolutamente a Ricardo Al del teléfono Apoyo a Ricardo Darinso Y André de Bahía Blanca No lo bloqueo Porque por ahí un día Me quieren decir algo importante Pero no me expandan Todo Pum 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 Con boludeces Además te mandan esas cosas Le dijo El lagarto Al granjero Y déjame romper Las pelotas Y lo leo Lo borro Y dejame hinchar las bolas ¿Qué pasó con eso De los pañuelos rayados Para los que quieren Que la porota vaya a presa? Estoy esperándolos Un beso Yo creo que Habría que hacer pulseras rayadas Porque nadie se va a poner Un pañuelo Porque la verdad que Los lógicos no somos payasos O sea los payasos Son los del pañuelo verde Pañuelo azul Pañuelo celeste El que labura No pueden acompañar Un pañuelo rayado Pero se puede hacer Una pulsera Claro Apoyo a Darin Es un señor Dice que le haga juicio Por injurias Carmelita de Urlenga Sí Hacele Hacele Ricardo Hacele Hacele De la bandera Muy divertido El programa de hoy Los escucho Besos Soy de Rosario No pude ir a verte Pero te escucho Todas las mañanas Y adhiero a lo que decís Decime Dónde puedo escuchar Las editoriales Bueno es fácil Entrás en el canal oficial De Youtube de Babi Que es Babi Echecopar Canal oficial Ahí están todas las del día Y si no A través de CN23 Que también están subidos A los programas En Youtube Podés ver el del día Tranquilamente Hoy nos mandó la foto De juró la bandera A Renata Yo voy a contar De la historia Yo le voy a contar La historia Muy rápida A los que Nos tratan De facho De misóginos Mientras Cristina Kirchner Se planchaba El antifaz Y mientras Todos estos delincuentes Se preparaban Para robar Guita del Inca Guita del Congreso Nosotros Con el programa Y no voy a dar Nombres especiales Porque pasaron todos Nosotros Apadrinamos a Renata El papá y la mamá Cada vez que Una familia muy humilde Sin posibilidades De Rosario Eran Renata nació Con hidrocefalia Y cada vez que tenían Un problema Los papás venían acá Y de acá se les solucionaba De una forma u otra Todos pensamos Que Renata No llega a los 8 años Hoy Renata Es una señorita En su silla de ruedas Jura la bandera Desde este boludo Que habla Fiscalizando a los jueces Que no le querían Dar el PAM Y no le querían Dar el PAM Fue una lucha Pero hoy conseguimos Que Renata En Rosario Donde no se presenta El presidente Se presenta Renata Y juró la bandera Con un sacrificio Muy grande De sus padres Hoy son una familia Clase media El papá está lleno De dignidad Y la mamá también Son gente muy buena Así que pido un aplauso Para ellos Un beso grande A toda la familia Está enorme Enorme Y linda Aprieta los dientes Afila las palabras Tensa la lengua Baja apenas los párpados Y si Dice lo que piensa Estás escuchando A Babi Echecopar El ángel En Radio 10 Muy buena tu editorial de hoy Te saludo de acá Desde Bariloche Mi nombre es Lita Besos para todos Y un buen día De la bandera para todos Aunque los argentinos Ya no canten el himno Pero bueno Es lo que hay No queda ni uno Ya lo que Lo que fueron Los políticos Ya se fueron todos Alfonsín Balvin Palacio Karolasky Todos Bueno sería un milagro El mismo También es una falta De respeto en la cancha Cuando cantan el himno Tarareando ¿Vos sabés que se le tomó Esa costumbre del rugby? Eso te quería decir Recién acaba de terminar De entonarse el himno uruguayo Del 90% del estadio Con los jugadores incluidos Todos al unísono Cantando el himno uruguayo Pero para 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 Pero para para Pero los brutos No saben la letra Impresionante Los argentinos No saben la letra No escuchamos Para no para ¿Qué pasó? Piensen algo ¿Qué pasó? La letra de las canciones Que interpretan los himnos De los otros De muchos países No de todos De muchos países Está cortada Arranca con la letra La nuestra Arranca con la intro Eso es cierto Lo arranca con letra En Uruguay también Pero lo que pasa Lo que pasa es que hay himnos Que duran 6, 7, 8 minutos Por una letra muy larga Y hay un protocolo Donde tiene que durar Un segmento determinado Exacto Poneme el himno uruguayo O sea que lindo Exacto Que lindo que es el himno uruguayo Me encanta El himno argentino Lo interpreta Desde la intro Claro Y termina con la intro Lo que dice Belén Yo quiero reivindicar Lo que dijo Que a mí tiene razón Nosotros al principio No tenemos letra Lo que tiene es un preanuncio En la edad de música Y que vas a cantar Si nada más que es música Claro, claro, claro Los derechos de niños Belén Claro que busqué Los derechos humanos Del niño Y entre todos los que hay Por supuesto A la identidad A vivir en familia A la igualdad Vivir en familia Escucharon, ¿no? A no ser discriminado Blablabá Está el derecho A la intimidad Derecho a la intimidad Que está tu derecho El derecho del niño Antes que el del padre ¿Se entiende? Como persona No estoy tan seguro Acá dice eso Por encima del padre Derechos humanos De la convención De los derechos humanos Mundiales Del niño Está primero El derecho del niño Por encima del del padre O sea El niño tiene antes derecho Que tus propios derechos El niño tiene derecho Como persona A estudiar A alimentar Claro Esos son los derechos Y acá dice Derecho a la intimidad Que debe otorgarle el padre Perdón Entre otras cuestiones Derecho de participación Derecho de asociación Derecho a la intimidad Derecho a la seguridad jurídica Exacto Derecho de niñas y niños Adolescentes Vida libre Sin violencia Y la integridad personal La protección de la salud Y la seguridad Y sigue Educación Descanso Esparcimiento Igual el padre Igual el padre Es el que tiene La potestad sobre el hijo Sí pero él tiene Antes derecho que vos Derecho a la intimidad Vos no podés mostrarla Vos no podés Sí podés No señor Está su derecho Antes que el tuyo Qué cabeza duro Se lo seguimos discutiendo Después de la noticia Bueno dale Ah ahora conduce B Radio 10 Chicos antes de Vudú Y de Néstor Kirchner Estuvo San Martín y Belgrano ¿Sabían ustedes? Sí No llegaron a la altura moral Y la dignidad de prócer De ellos dos Pero antes estaban Belgrano hizo la bandera Y San Martín Más o menos Bueno sí más o menos San Martín y Belgrano Llegaron los billetes Y Vudú También hizo los billetes Con los billetes Que hizo lo mismo Qué raro que no puso Tu propia cara Porque tiene un ego Está bueno Lo que pasa Está en Interpol La cara de él Vos sabés que sería bueno Volver Lo que dijo ese oyente A la cara de los próceres En el billete Yo elegiría Un prócer emblemático Para mí El prócer emblemático Es San Martín Padre de la patria Entonces Como tienen los dólares A Washington Nosotros podríamos Pero como vale tan poco La plata argentina Podríamos poner 10, 12 caras En el billete 30 caritas Son dólares Y en el medio La de Messi También Ya que estamos Pero la verdad Que no veo bien Poner la ballena Poner el tatu carreta Toda esta gilada Que hicieron Pelotudez Los billetes Horribles Cada tanto Cuántas veces Cambiamos los billetes En líneas generales En 40 años Cambiamos 13 veces La moneda No Pero cuántas veces Cambiamos las caras No, 13 cero Caras No, caras Estuvieron cambiando Juana Surdúy estuvo Juana Surdúy estuvo Eva Perón Bernardino Rivadavia Igual Belgrano Estará el billete De 10 pesos Y San Martín En el de 5 Sí El más barato Rivadavia estuvo Los australes El 2 pesos ¿Quién estaba? El 2 pesos Estaba Roca No, Mitre Mitre Perdón, perdón El 2 pesos Roca es de 100 Sí, señor ¿Cómo se llama este Que hace los videos? Capuzos Todo por 2 pesos Y Evita Evita Bueno, después cambiaron Ahora por Evita Sarmiento estuvo Alguna vez, ¿no? Sí De 50 pesos 50 pesos 50 pesos Bueno Eso es lo que valen Los paraísos Y qué raro Que lo hicieron El de El de Néstor Bueno, pero le pusieron Calles, avenidas Edificios Estatuas Él no salió en los billetes Se los llevó Se los llevó Sí Raro que no se ve En la fragata De la pirata Sioli podía haber salido En los billetes ¿Vos te diste cuenta? ¿Es verdad que se veo Todo tiene el nombre De Néstor Kirchner? Todo tiene el nombre Hay que sacárselo Calles, avenidas Se ven Vos sabés que Hay que sacárselo Ayer en La Plata Se presentó En el Consejo Deliberante De la Ciudad de La Plata Un pedido Solicitando Al honorable cuerpo Estoy leyendo luego Lo que se presentó Me lo mandaron ayer Considere la posibilidad De renombrar A la rotonda De la calle 32 y 120 En La Plata Bajada de la autopista Ricardo Balvin La Plata Buenos Aires Pasándose a denominar Doctor René Jerónimo Favaloro Obvio 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 Hay que sacarle el nombre Néstor Kirchner Hoy el nombre que tiene Néstor Kirchner Es Néstor Kirchner Presidente Néstor Kirchner Hace unos años Tuve un problema serio En encontrarme con un amigo Le dije entre la avenida Kirchner Y la calle Kirchner No me encontró nunca Pero ponerle el nombre De ese tipo Que no hizo absolutamente Nada más Que llevarnos a la quiebra Aparte lo más loco Es que no es que Nos puso la posteridad El nombre Como otras calles Se lo pusieron ellos mismos Pasó en varios países En Rumania Con los chauchescos Estaban todos llamados Chauchescos Y estos no terminaron Con los chauchescos Porque somos buenos Perón también hizo lo mismo Lo presentó el licenciado Lo digo Pablo Pérez De Iniciativa Ciudadana De La Plata Perón no hizo lo mismo Porque no hubo muchas calles Perón No es cierto Acá Bueno en todos los pueblos Tiene que ser Que se llama Perón A todos los municipios Del Gran Buenos Aires Andate a la provincia San Martín y Perón San Martín y Perón El presidente Perón Se la cambiaron a Cangallo Por esto de ida y vuelta Pero Perón sigue siendo Perón Ahora igual podían haber hecho Por ejemplo Digo Una vez una boludez Este Poco práctica Porque por ejemplo Las manos únicas Scioli Ah No lo pensás Sabés que se llama Scioli Es mano única No pero era muy sensible Con eso No podías Igual terminaban mal Esa calle Así que Bueno Sábado 23 de junio Teatro Nini Marcial Un gusto Tigre Sí Babi y el Checo Para el comediante Vayan a Tigre Que se están acabando Las entradas Este sábado Este sábado Este sábado La única presentación En zona norte En Tigre En Teatro Nini Marcial Este sábado 4002 6002 O por sistema Ticketek Sábado 30 de junio Teatro Canning De Canning 21010620 Por localidades agotadas En la función anterior Hacemos y saquen la entrada Con tiempo Sábado 7 de julio Teatro Sociedad Italiana De San Miguel 4451 4016 Black Days Promo Master Exclusivo En Somier Center Que bueno Comprá en 24 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas Mastercard Aprovechá hoy El colchón Y Somier De todas las marcas Comprá Donde Y como quieras Y te lo llevan Gratis A todo el país Somier Center Un lugar Las mejores marcas En Garbarino Pensamos en vos Por eso ahora Con la compra De cualquier producto En Garbarino Automáticamente Somás millas De Aerolíneas Plus Dale Andá Garbarino Pero parate Para viajar Al destino Que siempre soñaste En Garbarino Pensamos en vos Termas de federación Acordate Tres días inolvidables Ingresá a federación Punto tour Punto ar Date una vuelta Por federación Por la Autovía Nacional 14 Federación te enamora Muy cerca Yo fui a federación Una vez a laburé Y no me olvido más Unión ganadera Unión ganadera Que son los mejores productos Que vos podés encontrar En la góndola En el supermercado Por ejemplo Las hamburguesas Las milanesas Las carnes Nada las puede igualar Unión ganadera Una vez que los probás Nunca los dejas Si tenés problemas De humedad en tu casa Ya sabés La solución es Pirca Ston Te soluciona la humedad El olor Los hongos El salitre Las manchas Va un asesor Sin cargo a tu domicilio 0800-999-1317 Pirca Ston Soluciones Vanguardia Más diseño Hay un calzoncillo Sucio Hay un calzoncillo sucio Mío Que se vende Un calzoncillo sucio Mío Después tenés que calificar La venta Me agarró un piquete Hay que calificar la venta Una vez que lo haces Por internet Que rico olor Este me agarró un piquete Sol doble hoja Cuatro por treinta metros Cuarenta y dos con cincuenta Precio marido para la república Que tiene hasta diecisiete Seis dos mil dieciocho Que buen tema Vos sabés que Me dijo mi hija Te llevo a lavar el calzoncillo No va solo Viviendas Roca Te hace la solución Claro Si estás cansado De alquilar tu casa Sé propietario Con un mínimo anticipo Podés comprar la vivienda Que querés La pagás en cinco años Sin cuotas fijas Cuatro dos uno cero cero cuatro cero cuatro O viviendas Roca punto com punto ar Fíjate Entrá en viviendas Roca No hermoso Viviendas Roca punto com punto ar Lindísimas las casas La nueva cooperativa de seguros Mi compañía de seguros La de Babi Yo viajo tranquilo Porque viajo con la nueva Cero ochocientos tres 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 cuatro cuatro cinco cinco La nueva seguros Tiene honestidad para asegurar Y solvencia para responder Macri Querés ir a Rosario Murata Seguridad Privada Claro Porque está especializada En la prevención En vigilancia privada En protección de bienes En tránsito En establecimientos En personas Por ejemplo Seguridad VIP Y en espectáculos o eventos Murata punto com punto ar Podés ir sin chaleco antibalas Rosario Macri Porque vas con Murata Te cuida Roberto personalmente Lo más grande que hay Murata punto com punto ar Muy bien Bebo ¿Qué decís? Sí, no hubo necesidad Vamos a tocar Una vez más El sector financiero Que es el que Más complicó la vida En los últimos Treinta, sesenta días Es cierto que lograron Un acuerdo con las cerealeras Con las cerealeras Liquidaron en todo el mes Una promesa Hubo de ellas De liquidar Cuatro mil millones de dólares Y lo están haciendo Ahora Acá el problema Lo van a tener que cambiar Porque Este gobierno Para darle un favor Al campo Para quedar bien Con el campo Le dijeron Ustedes cuando venden La cosecha Tienen diez años Para traer los dólares O sea que lo podés Vender afuera La cosecha Podés dejar los dólares afuera Y lo traés durante diez años Cuando vos quieras Pero eso es un desastre Es un desastre Van a tener que bajarlo Porque nosotros necesitamos Que haya un equilibrio Entre la compra y venta Es una locura En el momento Que necesitamos guita No pero eso lo hicieron Hace cuando sumieron Babi Ahora se dan cuenta Que con esta crisis Esta medida Fue una pelotura Estos subieron sin plan Si no La cosa es que dijeron No vamos vamos Que después de todo Este desastre Se robó Arranca todo Cualquier cosa que hagamos Queda bien No no Estamos en la Argentina Flaco Después de dos años y medio Se dieron cuenta Que había que hacer otra cosa Bueno Eso de los diez años Babi Eso hay que cambiarlo Eso hay que cambiarlo Javi El señor Javier Díaz Hoy se cumplen Y ustedes que lo deben Haber vivido de otra manera Para aquellos que no Éramos muy chicos En esa época Hoy se cumplen 45 años De la masacre de Seiza Ah si Ese acto que finalmente No fue Con un Perón que volvía No es cierto Con un Leonardo Fabio Que era una especie de No orador Sino el maestro de ceremonias Si se puede decir De alguna manera No Él agarró el micrófono En un momento Incluso Yo terminé siendo medio Amigo de Leonardo Hablábamos mucho Tenía una hija con problemas En un momento Agarró el micrófono Y dijo Si no paran Me suicido Con una pistola en la mano Porque él le había pedido Por favor A los compañeros Que no hagan uso De las armas Le dijo en un momento Volaban Tiro por todos lados Estaban todos armados Todos armados Exactamente Ay Dios mío Pero lo que pasa Es que ya sabíamos Que eran todos armados Porque yo estaba en Telam Y en un momento determinado Me dice ¿Sabés que están todos con fierros? Y sí Porque el tipo Que los muchachos Que estaban de Telam Y me iban informando Y yo decía Acá están todos enfiarrados Pero hay cosas Que la gente no sabe Del hijo de B de Bonafini Y de Carlotto Hacían los silenciadores Con las garrafas De los sifones Drago Había un mercado Había un mercado de armas Terrible Andaban armados Y murieron Pero tiraban a cualquiera Era todo contra todo Una masacre Por eso No se supo nunca La cantidad de muertos Pero lo que te sé decir Que había gente tirada En Ezeiza Hacían bolsa de papas La extrema derecha Estaba en el palco Y trataban de acercarse Cerca del palco Los montoneros Para presionar a Perú Porque la seguridad Era La tenía O Sinde La tenía La dirigencia juvenil Sindical Y es mata Andaban con brazalete Claro Para identificarse Yo te voy a contar Que La extrema izquierda Tiraba desde arriba A los árboles Claro Y Ahora se me fue Lo que te iba a contar Un detalle de eso Bueno Pero ¿Qué año fue? 73 73 Cuando no había nacido Yo hacía la conima No había nacido ¿Cuál tiene Perú? Yo Pregunté Me acuerdo ¿Qué había pasado Con ese emblemático Que suben del pelo Al palco? Ah, que se ve En la documental Sí No, no mataron Ese vivió Pero te voy a contar algo Los que estaban arriba del palco Con ojos negros Con traje negro Y bigote Y que levanta Un fusil Sí, que levanta Sí, se ve Esos fueron la famosa Triple A de López Rega Sí, señor Fue la extrema derecha Fueron los viejos asesinos Que venían muchos Con Patricio Kelly De la alianza libertadora De la Tacuara Los Tacuara Los Tacuara nacionalistas Era a la derecha Del peronismo Y bueno Esos tipos después armaron La Triple A Me acuerdo que agarraron Los Farline Y le ponían cemento En las puertas Para blindarlos Y trajeron por primera vez A la Argentina Que lo escondieron En los hornos De la UOM Sí Las ametralladoras Ingram Con silenciador Sí, sí Que acá no se conocían Cuando traen el cadáver De Evita Se puede ver Esa guardia pretoriana Hecha por los viejos De la Triple A Con las ametralladoras Ingram en la mano Acá Cuando se habla De los desaparecidos Muchos desaparecidos Tienen que ver Con la Triple A Tienen que ver Con el mismo peronismo Porque cuando Cuando sube Videla A esa altura Ya había secuestros Y muertes Para cuando toman Los milicos El poder Ya había cantidad De desaparecidos No te creas Que lo inventaran Los milicos Totalmente Yo te digo Este No lo viví Porque era chico Tendría Siete años Sí, siete años yo O sea Ni me acuerdo De esa época Sí, vagamente Pero después Por lo que uno ha visto En los refritos Y en los informes Pero Ese año Perón Estaba Me corregirían ustedes Estaba un poco Distanciado O enojado Con Cámpora No, ya Prácticamente Se había roto No, ya se había roto Cuando dijo En verde No, no Ahí fue cuando llegó Fue después No, no No, no Pero Cámpora Desde marzo De ese año Ya empezaba A querer Tener un poco Más de poder Del que le iba a dar O le había dado Perón A Cámpora Le decían el caballo Sí Por lo bruto Dientudo Dentista de San Andrés De Giles Claro, dentista Cámpora y Solano Lima Solano Lima Estaba a la izquierda Del Che Guevara Un turro terrible Pero más político Que Cámpora Cámpora es una bestia Un animal Cuando A Cámpora lo pone El interino Ahora veo A agrandar el relato Y no quiere Y no quiere Largar el poder De hecho Mientras Cámpora Estaba en el poder En Luján En el Museo de Luján En San Andrés de Giles Vivían los hijos De Cámpora Habían robado Habían robado El Museo de Luján Y se habían llevado Toda la platería Y las antigüedades Del Museo de Luján Que se dice Que tenían que ver Con esta gente Ahora Esa platería Esas antigüedades Algunas Las reconozco En la Casa de Moneta Cuando fui a conocer El Campo de la República No, lo que te quiero decir Cámpora nunca tuvo El poder real En realidad Era Cámpora Cámpora el gobierno Los montoneros al poder Ellos lo coparon Cámpora el gobierno Pero en el poder No, no, no Pero ellos después fueron Cámpora el gobierno Montoneros al poder Porque colocaron Los montoneros Colocaron Su gente Los ministerios Decían que había que echar Un viejo por la ventana Todos los días De los que estaban antes Coparon incluso Ciertos sectores Algunos medios De comunicación Y entonces allí reacciona El resto del peronismo La CGT Especialmente la UOM Y van a Perón A decirle Muchachos Entraron todos Los montoneros Están echando a todos Y ahí Roseló Conti Y no sé De Papaleo Sí, Papaleo también Muchos a la cabeza De la triple A Toman los medios De comunicación Ahí también interviene Galimberti Que era uno de los jóvenes Montoneros Dirigentes montoneros Pero no Galimberti interviene en todo Empieza a tener más poder En el secuestro De Bor De Bor Pero también A un día Este país nos debe mucho ¿Sabes dónde está? Perdón que chico Nos debe mucho Del relato mentiroso Claro Nos debe la mitad del relato Porque un día Habría que contar Y hoy es Benester contarlo El día de la bandera Habría que contarle A estos pendejos Que no habían nacido Inverbes Los crímenes De lesa humanidad Cometidos por los montoneros Dentro del gobierno Claro Y para el gobierno Porque acá Por ejemplo El crimen de Rucci De Bandor Nunca quedó resuelto Nunca se supo Según dice Hasta el padre Mujica Y después voy a ver el nombre Lo mataron los mismos montoneros Sí, lo mataron Además lo confesaron ellos Creo que hay un libro Me parece que se llama Nadie fue del Tata Joffre Claro Ahí cuenta Y hay un libro aparte Que cuenta Que le llaman Operación Una galletita No, no había Operación Traviata Pero hay un error en el nombre Porque nunca se llamó La Operación Traviata Después que murió Rucci Por la publicidad No, no, no Déjame que te explique El libro se llama Operación Traviata Como si la operación Baten a Rucci Se hubiera llamado Operación Traviata No Traviata fue después Porque le hicieron 23 agujeros Y la galletita Tenía 23 agujeritos Entonces Como a Rucci Le pegaron 23 tiros Decían Viste Traviata Me gustaría sacarlo A Tata Joffre Anita El libro es de Seferino Reato Operación Traviata Es de Seferino Reato El otro Seferino Reato Nadie fue eso El de Tata Joffre Cuenta exacta Además Ellos pensaron Que habían sido Las tres Aos Dos perrecas Que habían matado a Rucci Pero resulta Que en el diario de noticias Bonazo me cuenta Que él llega Y dice Che, ¿quién fue? Y los propios Fuimos nosotros O sea, la misma noche Ellos sabían Que habían sido ellos Los traicionados Había un chiste En la época Que decía Que a Perón fueron Y le dijeron General, mataron a Rucci Que ellas son las tres y media Dijo Eran ellos mismos Realmente Todo lo que pasó Todo lo que se le endilga A los demás Fue de ellos La realidad Es que Hasta los mismos peronistas Cuando cayó Isabelita Que era una payasa Y López Rega Un payaso Pero hijos de puta Ambos Respiramos todos tranquilos Porque no sabíamos La dictadura que se venía Pero sabíamos Que se iba a una dictadura La realidad es esa Se iba Gol de Uruguay Muy bien Vamos, vamos Uruguay Bien carajo Vamos, gol de Uruguay Gol de Uruguay Gol de Luisito Suárez Aprovechando El desconcierto De la defensa árabe En el córner Tocó en el segundo palo Uruguay está ganando Y de esta manera Se está clasificando Ya hoy mismo Para los octavos De final de la Copa del Mundo Vamos Uruguay Carajo Como me gusta Ojalá ganen la Copa Bueno Realmente Estábamos recorriendo Un poco la historia Entre bloques Y uno Está bueno Porque uno sabe Pelos y señales Que siempre hablamos Con el Tata Shofra El Tata Y Seferino Me parece que lo más Saben un montón Y este hombre Que está En lo de Santiago del Moro El de la Punta Que nunca me acuerdo De apellido Gabriel Levina Levina Es una bestia Sabe muchísimo Hay que darle bola A lo que saben Porque ¿sabes qué pasa? A mí cuando vienen Los pendejos A la Cámpora Habla Me vienen a hablar Los pendejos Le digo Pará Lo que me estás contando Estaba yo Como esto de esa Isa ¿Qué me venís a contar Del padre Mujica Si yo lo vi con la ametralladora? ¿Qué me venís a contar De Isabelita y Loperregas Y cuando fueron A Parque Saavedra A poner una piedra fundamental De uno departamento Que iban a hacer Y nunca lo hicieron En un Farley Fue con la Astiri Que era el amante ¿Qué me venís a contar? Mirá Te voy a contar Cuando No era La Cámpora Era el otro Paladino Paladino Va A Porta de Hierro Paladino Isabelita estaba enamorada Profundamente De Paladino Pero locamente Enamorada de Paladino Paladino Parecía Humphrey Bogart Bigote finito Muy bomboso Va Y Perón le dice A Paladino Tenés que volver A Buenos Aires Y hacer punta Armame el peronismo El hombre Mío sos vos El representante Claro Cuando se va En el aeropuerto De Baraja Isabelita Caliente como una pipa Le dice a Perón Vamos a despedirlo Y le damos la sorpresa En el aeropuerto Caen al aeropuerto Y Paladino Estaba con la amante Que es una actriz Vieja argentina Que vive Isabelita lo ve Y le dice a Perón Ya me lo bajás Llegó a Buenos Aires Y le dijo Perón Pibe Te metiste en la máquina Hola Tata Que tal Gaby querido Como estas Que gusto Que me atiendas Y hablar con vos No No es que no te atienda Hermano Yo estoy Trabajando Estoy Viendo la de lejos Con gran tristeza A veces Si Lo que esta pasando Aca Si Si Vos no sentís No sentís Que es un simulcop Un carbónico Esto No No Carbónico De quien De lo que pasó En los 70 De lo que pasó Ah bueno No Bueno Pero vos me estás Introduciendo En otro momento No 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 Los 70 Fueron brutales Si Esto no es Así Acá Y menos De este gobierno No Pero yo siento Que hay pibes Que han agarrado La mística De los 70 Mal Sin pelotas Sin organización Sin nada Pero que ellos Pretenden volver A ese estatus Como Ebe de Bonafini Carlotto Que se quedaron En los 70 Y rememoran Esa revolución Si Si Y la mística La mística Porque Porque De guerrero No tienen nada No En todo caso Pelea Para ver Que bolsa Que bolsa Se van a llevar Y muchos cuadros Y muchos cuadros Que se movilizan Lo hacen Porque les pagan Claro ¿Cierto? Claro Claro Pero acá hay un gran responsable Que es el señor Kirchner Que inventó La cámpora Etcétera 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 Digamos Abrió una fisura En una sociedad Que no Que ya había Me parece a mí Cerrado Un Una etapa Una cuestión Allá por el año 89 98 99 90 Sí ¿Eh? Y este Entonces nos introdujeron Nuevamente en esta Entonces esta es mítica Que nos costó mucha plata Además Obvio Pero nos costó el país Sí Escuchame Tata Vos sabés que estábamos Con Bebo Con Javier Díaz Sassi Belén Que te admiramos Siempre te nombramos Como uno de los tipos Lúcido Que sabe la historia Porque la vivió Como Me pasa a mí también Que la vivía Hablábamos de la masacre Claro que la viviste Claro que la viviste Claro que la viviste Lo que pasa Babi Es que yo te hago un desafío Sí Vos me tenés que invitar un día Ahí A la mesa Vení Y sentarme con vos Vos sabés que yo Por un tipo como vos Yo me muevo Entonces vos me decís Tata Veniste tal Tal día Este Y yo me siento ahí No Yo no te invito Estoy a media hora No Yo no te invito Vení cuando quieras Si te estamos llamando todos los días Es un honor Vení cuando quieras Si te sentás Diez de la mañana Venís el día que quieras Estamos con Bebo Y Javier desesperado Por preguntarte La única pregunta Que te hago hoy Para no demorarte Y venís mañana Pasado Cuando quieras Te espero Yo ya te espero Sí No falta Pero vos no me demorás nunca Bebo Va dale No, no Necesitamos la otra mitad De la historia Porque acá se contó Una mitad mentirosa Y no se contó Lo que estábamos contando ahora De esta otra mitad De la historia De delitos De lesa humanidad De 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 Los botines Bueno Los delitos De lesa humanidad No 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 existían En los años 70 Digamos En todo caso Que la Argentina Fue Un campo de batalla De una guerra fría Que empezó A fines de los 50 60 Pero fue muy mal Resuelta A los 70 Por los militares Va a ver Muy mal Eso hay que decirlo No, pero no Nadie apoya Nadie apoya Estamos discutiendo Sobre Donde está el cuerpo De Santucho Y a Santucho Lo tenían que haber devuelto El cadáver A las 48 horas Porque murieron En un combate Después si querés Lo fusilar Pero 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 Ese cadáver Este No puede haber sido Desaparecido Quemado Nadie Nadie habla de la brutalidad Y la estupidez Y la necedad Porque manejaron Manejaron en ese momento Igual que manejaron La guerra de Malvinas Con la mentalidad de idiota De los generales argentinos De esa época Pero Nosotros hemos vivido Años muy violentos Nuestra generación La tuya Y la mía Yo soy un poco más grande Que vos Soy de la edad De que quizás De Bebo Ha sido una generación Muy castigada Nos tocó los 50 Los 60 Los 70 Los chicos Los chicos No saben Que nos recibimos De comando Que se escuchaban Bombardeos en la calle Todo el día Gente decapitada Gente muerta Por la calle Los chicos Se creen que es mentira Que es mística Pero también De la mano De los montoneros También de la Bueno pero eso Eso Los chicos creen Que es mística Porque acá Se ha perdido Una batalla cultural Claro Acá 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 ser progre Me garantiza a mí Tener micrófono Y no ser progre Este Me garantiza a mí Recibir insultos De todas partes Bueno Las puertas De la radio Están Te lo digo Publican Venís acá Y te sentás Mañana Pasado Y va a ser Un gustazo Bueno Así va a ser Un gran abrazo A todos Ahí en la misa Chao Un beso Hasta luego Bueno Este tipo Saben La clave fue La batalla cultural Ahí se perdió Y otro tipo Que hay que invitar Es a Seferino Rato Cuando quiera venir Radio 10 Estaba moviendo Con Bebo Que está Muscari Quejándose Que se le cayera la venta 15% Escribí teatro Hermano Porque la verdad Que ya Avegentadas Humilladas Olvidadas Distinguidas Malparidas Ahora son derechas Claro Muscari es una cagada La verdad Y ahora todo el mundo Acá se tiende Por decir Que la gente Que fue a ver La amiga mía Que fue a ver Lo tuyo Salió decepcionada Y me dijo Una cagada Terminara De hacer guita Con la vieja Que no Pobrecita Que están sin laburo La llamar Le ponés títulos Humillantes Porque eso es misógino Extinguidas Humilladas Maltratadas Y se te cayó Porque por ejemplo Muscari Ahora aparecieron Tipos como Franchela Dirigiendo Como José Luis Como Campanela Juan José Campanela Con obras maravillosas Que hay que ir a ver Y creo que uno Antes O Sugar Y uno antes De invertir En ver Maltratadas Destratadas Humilladas Olvidadas Distinguidas Malparidas Bienvenidas Y siempre lo mismo Dice Bueno Yo meto mucha gente En el teatro Entonces Al contrario Yo este año Tengo más gente Que otros años Entonces realmente No vayas diciendo Que tiene que ver Con la economía del país Tiene que ver Con que a veces Tenemos que aprender Muscari Porque yo no entiendo Este fenómeno Muscari El fenómeno Muscari También dijeron Lo mismo De Nazarena Vélez Cuando Nazarena Vélez Decía Ay vine a ver la obra A ver si me llevo A este y a este Dice No te vayas Que te cagan Bueno Realmente Que estos pibes Que son brote Arranques Muscari Cuatro horas Por año Cinco horas Chicos Ni Shakespeare Ponía una obra Por año O sea Es hacer chorizo Esto se llama Hacer chorizo Y la continuación Te jubilaste Sonaste Te jubilaste Sonaste Exactamente O sea Agarrás Diez mujeres Que están sin laburo Una que laburó Con Sofobi La otra Que laburó Con Tito Lusiardo La otra Y viste Bueno Realmente Esto es como cuando fue Monólogo De las pelotas ¿De verdad? Yo había hecho Los diálogos del pene Y me interpuso Me interpuso el autor Mirá si será Verreta el autor De monólogo De la vagina El autor De monólogo De la vagina Yo había hecho Diálogos del pene Y me interpuso Un argentor Por la similitud De los genitales Un pelotudo ¿Pero qué tiene que ver El pene con la vagina? No Porque el pene Yo lo había hecho En joda Bueno Tranquilizantes Hacen estas obras Pedorras Entonces ponen Monólogo de la vagina Al otro día dice Ay carajo Tengo un tajo El otro dice Ojo que te la cagan Esa La perseguida Hasta el catre Si La perseguida Hasta el catre El otro dice Te separaste Sonaste Y el otro dice Te jubilaste Sonaste Y el otro dice Si te casaste Sonaste Y tenés Todos los que no laburaron Nunca Aparece haciendo monólogo Con estas mierdas Acordate del tiramisú Que entrabas a ver la obra Y te regalaban Una porción del tiramisú Realmente Esto no es teatro El teatro Es el teatro famal Es de Gassman Teatro es Una clase de teatro Del actor Arriba al escenario Que es lo que uno trata de hacer No Agarrar extinguidas Humilladas Terminadas Entonces Agarran estas mujeres Un actor hoy Cobra para hacer teatro 150 lucas por mes Mínimo Estas mujeres por 15 lucas Y el sándwich van En muchos casos No todas Entonces Muscari Va a la televisión Pero está todo bien Esto Lo que está mal Es que los reciben Ahí viene el productor Actor Muscari es increíble No, no es increíble La verdad que Muscari No es En otra época Se llamaba Darío Vittori Hoy se llama Muscari Realmente no es increíble Es chorizo No es teatro Por eso dice Me bajó 16% Y dice Uno que ve una obra tuya Se toma el bondi Y va a ir por atrás del teatro No por adelante Realmente Digan las cosas como son Muscari Así que No te quejes del país Yo estoy llenando A full todas las localidades Y soy solito Con mi alma Y ahora La última que voy a hacer Es terminado Acabado Acabado Es la misma La historia de un pajero Sabes que Bueno Lo de un pajero Sería buenísimo Acabado Dice yo A tal actriz Le di Dice Esta otra Le di Con la mano en el bolsillo Esta otra Le di Y a Julieta Ahí sale Estoy dando obra Con la mano en el bolsillo No Es el final de la obra Claro Tengo dos títulos Hueso O Disculpe Se las salpico No No Y tiene varios finales Además Acaba varias veces Final abierto Bueno Belén ¿Qué tenemos? Feliz día de la bandera Pregunta para Bebu ¿En qué nos beneficia? Hay otro título Que le contara su lejo ¿En qué? ¿Cómo? Que le contara su lejo Es más original Pregunta para Bebu ¿En qué nos beneficiamos Los argentinos Con las LEVAC? Porque no entiendo Para qué regalamos Tantos billones de pesos No entiendo Gracias Desde Tucumán Francisco Las LEVAC Nacieron Cuando nosotros Pedimos plata afuera Vos pedís plata afuera La pedís en dólares ¿No? Los dólares vienen al país Cuando vos tenés Pediste la plata Porque tenés que A ver Asistir al tesoro No al narcotráfico Sino al Fondo Monetario Al Fondo Monetario No, pero ahora Antes del Fondo Monetario Me está preguntando No, pero digo No pedirle como los Kirchner A Chávez No Pedir al mercado En ese momento Le pediste al mercado El mercado te manda plata Durante los dos primeros años Del gobierno de Macri Cuando llegan los dólares Los tenés que convertir en pesos Porque acá tenés que Para cubrir el déficit que tenemos Esos pesos No los podés dejar Totalmente liberados A su suerte en la calle Porque te producen Una inflación impresionante Para absorberlos Inventaron la LEVAC Lo que pasa que después Se forman una pelota De la LEVAC Que eran como En un momento determinado 600 mil millones de pesos Una cosa de locura Quedan menos Quedan 400 mil Pero había que aflojarlas Porque con los intereses Cada vez iba creciendo más La bola de tasas Y además tenía que pagar Más tasas La LEVAC Se inventaron Para absorber Los pesos que sobraban ¿Está claro? Esa es la respuesta Ok ¿Cómo dirá A Campanella En el teatro Con Busquemos a ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Wally? ¿Qué hacemos con Walter? ¿Qué hacemos con Walter? ¿Dónde está Walter? ¿Qué hacemos con Walter? Muy buena obra Todo el mundo habló bien Y después está la otra Que es La de Franchela Extraño de Perfecto Que es bárbara Es espectacular Hay que ir a verla Y a Laurita Pedile Llamalo y pedile Y Sugar está bien ¿No? Sugar siempre está bien Sí Buen día Bavi ¿Qué tal? Soy de Rosario Dice Con el día del tema De la bandera ¿Qué te pareció Que el presidente No haya ido? Saludos Bueno eso Que le doblaron el brazo O sea que hoy Hoy chicos Después de la porota Quedó un grupo De manifestantes Este Autoritarios Y revulsivos Violentos Que llaman a un colegio Y dice hay una bomba Los pibes no tienen clase Llaman a un teatro Y dice hay una bomba Va el presidente Hay una Son un grupo Que no tienen la bomba Por supuesto Pero son unos pelotudos Que lo único que les queda Es el anonimato Para sembrar el pánico A ver si pueden volver El gobernador de Santa Felice Dijo al término del acto Este Que hay que resignificar El 20 de junio Dice porque está muy politizado Y es un acto patrio Digamos Bueno sí Pero A ver Pero son los mismos políticos Que politizaron ese acto Ellos mismos lo politizaron Exactamente Hoy hicieron discursos muy breves Justamente Para no tener Un encono Por parte de la gente Que estaba ahí En el acto de Rosario Babi Dos años después Que ganó Cristina En el 2013 Ella en el acto de Rosario Fue cuando dijo Vamos por todo En ese acto Dice Dijo Venía con él En el helicóptero Y veía esos edificios Que ahora no estaban En esa época Digo Pero escúchame una cosa Viajá por la tierra Hermana Mirá como están abajo Rosario Mirá como están abajo Ayer balearon La casa Ahí en Rosario Pero es un tema De inseguridad Balearon la casa De la ex mujer De un juez Que había intervenido En el caso de Los Monos Cuatro tiros a la casa Diez disparos Hubo Y no es la primera vez Bueno Vamos ¿Qué tenemos Belén? Bueno ¿Sabías Babi? Que ayer estuvo Amado Vudú En la fac de Avellaneda Dando una charla Sobre presos políticos Y contando Lo que padeció En la cárcel No hay que Lo que va a padecer Cuando vuelva Un sinvergüenza Que se vaya preparando Que se compre Dos potes de vaselina Porque en cualquier momento Ahora después del juicio Va a que el cana de nuevo Un delincuente Dice Inés Igual esta gente Cristina Vudú Todos Están presos Dentro de la Argentina Porque el cartel Que llevan arriba Luminoso No se lo van a sacar nunca Ni ellos Ni los hijos Ni los hijos De sus hijos Babi Todos los gobiernos Fueron exitosos En los primeros años Y desastrosos En los últimos O segundas presidencias Este es al revés Creo que la segunda parte Va a ser mejor Javier Hoy he pensado eso En el auto Y creo que si Pero hay que soportarse ¿Ves que pasa? Este Acá queremos que el presidente Venga y diga ¡Pum! Apareció toda la guita Todo nuevo Disneyland Nunca vamos a ser Norteamérica Nunca vamos a ser Norteamérica Siempre vamos a ser Un país emergente Si tenemos suerte Si tenemos suerte Vamos a ser Un país emergente Que va a tratar De hacer lo posible Para llegar a fin de mes Esperemos que A las cinco y media De la tarde Nos nombre justamente El país emergente Que no vendría muy bien Que no creo Que no creo Yo tengo mis dudas Tengo 50 y 50 Bueno Dice Buen día Feliz día de la bandera Desde la costa atlántica Besitos Sería bueno que los medios Aclaren que tipo De presunto maltrato Hubo en el caso Bertuccelli Darín Me gustaría que un periodista Serio se lo pregunte Directamente Weinstein Está acusado de maltrato Y acudir a todos Violación Darín Acá es una pelea De compañeros Rival del escenario Que le hicieron un quilombo Por el tipo Que lo dejaron loco El presidente Al oír a Rosario Que dio una evidencia De que está haciendo Las cosas mal Soy Sixto de Chaco Para que el gobierno Gane la calle Tiene que construir Una militancia Bien financiada Que lleve micros Con gente Y ese circo Lo vemos Ya lo hicimos Se hizo varias veces ¿Qué vas a tapar? La payasada de los Kirchner Con la payasada de Macri Deja El lunes Viajé en el 12 Con Chacho Álvarez Como otro ciudadano Como un Jorge de Palermo Y lo que pasa Que le hubieras dicho Si se acuerda Cuando dejó una crisis Que se bajó Porque se cagó todo Si se asustó Y lo dejó a De la Rúa El día que lo dejó Solo a De la Rúa Todo el mundo En el mercado En el microcentro Dice muchachos Empiecen a pasarse a dólares Esto se terminó Nunca quiso contar Toda la verdad Del motivo Por el cual se había ido Lo que muchos interpretan Es que Supo de lo que se venía Y se asustó No querían cambiarlo Y dijo No voy a ser partícipe de esto Está bien Pero vos tenés una responsabilidad Te votó la gente El tema es que No lo denunció previamente Tampoco Pero entonces Para, para Si a mí me nombran Me nombran por los votos O yo denuncio Por eso Antes de irme O me quedo Hay una condena social Bueno Para muchos que vimos el tema Es un cagón En ese momento Hizo la conferencia de prensa Acompañado de su familia En el Hotel Castelar Para anunciar la Tarde piada Te dejó al otro pobre Con esa cara de boludo Solo con el quilombo No lo dejó pobre No lo dejó pobre Porque tenía Estaba alrededor de él Si pobre no era Claro No lo sumergüenza Hijo de puta Que tenía alrededor Bueno te acordás Que Chacho Lalo En su momento Había denunciado Que la propia SIDE Lo investigaba Lo seguía Y lo espiaba Inclusive cuando Por ejemplo Si iba a un bar A tomar café Lo escuchaban A través del teléfono Que lo tenía pagado Y a veces Se le prendía El teléfono solo No eso es verdad Bueno pero por eso Te digo La propia SIDE Lo estaba investigando En la SIDE Estaba este radical Cordobés Que no acuerdo Tiempo después No Ese fue No Un radical cordobés Que la hermano Es abogado Como se llama El señor 5 Que andaba con la actriz Si Si No digamos el apellido Pero si Lo volvió loco la actriz Le sacó Hasta Ah El apellido No digamos de quien De él o de ella El señor 5 De la SIDE En ese momento De la época De la Rúa Y de la amante De una famosísima actriz Que tiene un lomo Bárbaro Ahora de veterana Tiene unas piernas Perfectas Gracias a una crema Y todo Y Ah Yo sé Y de Santibani Dejó la vida Esa crema es muy buena Si Olvidate Mis piernas son así Por esa crema Dejemos de vivir La del arquero No sé si salió con ella Pero La crema es la del arquero Cremita Violeta Bueno Si Dije Raúl Si En este momento Estoy en Uruguay Quiero preguntarte ¿Qué opinás De la suspensión Del acto Del día de la bandera Con la presencia Del presidente En la época De la Rúa No En la época De Menem ¿Qué pasó? Creo que era El señor 5 ¿Cómo se llamaba El de Menem? Y uno era Jofre No Pero ese duró un año El resto Que estuvo después ¿Quién era? Si Era muy conocido Un señor mayor Señor mayor Va Le dijo a Carlito Mecánico ¿Cómo se llamaba Silvina? Carlito Castañola Le llevó una cupé Mercedes Blanca No a nombre de él Y un día le dijo Tráemela a la quinta Y bajame lo que hay en el baúl Un palo verde Vivo Si Buen día Dice Moyano arregla Con todas las empresas Y no investigan Los medios de transporte Que trabajan Para YPF ¿Cómo nos roba A fin de mes A nosotros Y al resto Evadiendo todo? Basta Basta Los camioneros Se quejan de Moyano Después van y lo apoyan Si por eso No es culpar Acá se está aplicando La ley De la política Del torquímetro Guau Explicales después Lo que es un torquímetro Acá tenés que tener La cintura de Loche Y la pegada de Monzón Y punto Exacto El torquímetro Con ajustar las tuercas Te marca con una aguja Para que no te pases Y la roba Es verdad Lo de las proteccionistas Acá yo en mi barrio Tengo dos personas Que supuestamente Son proteccionistas Y acumulan perros En la puerta Los perros no son malos Pero viven afuera Si llamás a los animales Los metés adentro Los jabones de frío afuera Y les das de comer Y haces una jauría Para que anden De acá para allá Eso no es amar a los animales Además los tienen A veces en lotes Que le tiran la comida A todos sarnosos Todos leprosos Te digo Porque no nos íbamos a acordar Salvo cuando No nos fuéramos de la radio Y nos íbamos a acordar Ahí nos íbamos a acordar Hugo Anzorragué Anzorragué Ah Hugo Anzorragué Anzorragué Muy bien No me salía bien tampoco Lo tenía de cara Y no me salía de cara Sí, yo también Horacio De Boedo Cuánta razón tenés hermano En vez de estar haciendo marches y piquetes Yo estoy haciendo patria laburando Vamos Babi Saludo al equipo Este era el señor Anzorragué El señor que le gustaba Le gustaba como laburaba esa actriz Babi, ¿qué pasa que Macri no deja de mostrarse cada día más débil? ¿Cómo es eso de que no vaya? No, pará, pará, pará No llamemos el patoterismo valentía Cristina salía a humillar a todo el mundo y la bajamos con dos votos No es debilidad A veces es respeto El tipo no está acostumbrado al cometillo Esto es real y la política es cometillo Por lo menos la nuestra Pero no se crean que es por cobardía Además, realmente Cuando yo no hice teatro los seis meses pasados Que andaban los tarados estos excitados Fue tampoco para que la gente que iba a verme al teatro Se caiga trompada con lo que... Entonces a veces uno trata de evitar estos... Ahora no, ahora le digo Chicos, hagan lo que... La vez pasada le dije a Fena, mi productor Me dice No, porque querían agarrar a una vieja Y la querían cogotear Y yo la paré No pares a nadie No pares a nadie Que cada uno sea responsable de lo que hace Si vos vas a romper los huevos de un actor Y el público que va a ver el actor Te agarras a patar en el culo Es un problema mío Vos sabés lo que hacés Cuando vas a molestar Si yo voy a romper los huevos de una casa Sabés las consecuencias Y sale el tipo adentro de la casa Con un fierro en la parte Y jodete, boludo Sabés las consecuencias Así que ahora liberé al público Digo, donde ven alguien Que va a ser pelotonesse Hagan lo que tienen que hacer Y listo ¿Qué tal? Buen día, Babi y equipo Para decirles que rebanco a Ricardo Darín Que esta tipa que lo quiere ensuciar Cuando tenga la trayectoria de él Y bueno, que intente Rebanco a Darín Y somos más Somos más Somos más ¿Por qué no cuentan algunas actrices De un famoso actor Que enseñaba teatro? Que las hacía ponerla en pelotas Y tocarse en escena Hacer escenas ¿Por qué no cuentan esas historias? Sí, mi amor Me encanta Sí, me encanta Babi, necesito una información ¿Estás confirmado ya el lunes 25 Para nacional? Porque tengo que arreglar A ver como Si hoy no voy a trabajar O tengo que cambiar el tema franco No, cambiarlo Vamos en el carral de un boicot A todos los capitales españoles ¿Qué tiene que ver? Roberto Fernández de la UTA Recuerden que dijo Nos adherimos al paro Por ende, colectivos Subtes no hay La Unión Ferroviaria Ayer emitió un comunicado Confirmando que También se suma Aeronavegantes lo propio Así que Va a estar muy complicado ¿Velem vos me traes? No El lunes No, pero no tengo aún ¿Qué puta que parió? Pero si lo tengo te traigo Si lo tengo te traigo Es que no vení solo Porque no tenés plata Para un remis Si, pero no hay remis ese día Si hay Los remis Uber Trabaja que vos tomás Yo tomo taxi No, yo tomo taxi Ah No, tomo taxi No, tomo taxi Pero el taxi te trae El taxi hay siempre Uber no sé No crean que todos Se van a adherir al paro Los de Uber se van a comer Un asadito Pero taxi hay Seguro No se van a adherir Ahí está No se van a adherir ¿Viste? ¿Te acuerdas del paro pasado? Que todo estaba todo abierto Seguro No, la gente ya no quiere Además, escúchame La chica de Levar Cada día que hay un paro En estas paras rechazadas Pierde 10 lucas Y alquiler Sábado 23 de junio Teatro Nini Marcial De Tigre El Ángel Teléfono 4002-6002 O por Sistema Ticketek Exactamente 4002-6002 O por Sistema Ticketek Bobby Echecopar En Radio 10 Willy El garoto de Ipanema Tenía una canción Anda con el pareo Y te queda bien el pareo Tapate un poco Y depilate Porque los pelos En las piernas No son sexys Igual tiene un No, bueno Eso yo no sé Mi jefe Yo no se lo di No, no Pero bueno No tiene nada de malo No, no Es un latigazo Gracias, querido Este lleva algo Que no lo usa nadie Esta, por favor Descontamela Que no la voy a beber hoy Bueno Ahí están los chimangos Con miel arriba Qué raro, chico ¿Cómo es que se llama El que viene a la hora esta? Yo no lo voy a decir El garronero ¿Cómo es? ¿Qué viene? El miserable No, no No sé No sabemos El que está sentado ¿Quién? ¿Javier Díaz? ¿Quién es? No, Javier Díaz ¿Quién es? No lo voy a decir No lo voy a decir Pero sí Pero sí le voy a agradecer A XL Bien argento Porque a pesar del feriado Está firme Junto al pueblo El saboroso Monstruo De cuatro sabores Es tarnera Es burger Es pechuga Y choripán Honduras 5288 No querés cocinar hoy Porque feriado Hacés muy bien Pedite tu XL En el 48317587 No Si vivís Ya te acuerdo pelotudo Si vivís en Palermo Sí Pedilo Que te digo Porque no sabés Lo que son estos sándwiches Belgrano El teléfono Belgrano Dame el teléfono 48317587 Si estás cansado De comerte una buena pisa No Una buena pisa Si estás cansado De comerte todo eso Pedís a estos Los sándwiches enormes O si siempre comés Pisita individual Comete un gran sándwich ¿Ya probaste el chiquito? No Ahora probaré el andador Se lo habré escuchado Hola Babi Soy Marta Y estaba en los departamentos Que eran del hogar obrero Ahí en la Richeri Habíamos preparado mate cocido Para la gente que pasaba Porque los micros Los dejaban muy lejos Y después se iban Y también vi Cómo volvía mucha de esa gente No me lo puedo olvidar nunca Tenía 12 años Un beso grande ¿Cómo va a preparar mate cocido Para la gente? No Estás patriótica Creo que está hablando De los Te molesta eso Pero la gente Te prepara mate cocido Quiero Hola Un día Acá Carlitos El camionero Acá mate Con la familia Faturita Besos Saludos Hola Babi No tengo palabras Sí Hola Babi No tengo palabras Para decirte Nada Sos un genio Sos lo mejor De este país Del mundo De lo mejor Del mundo mundial A ver si se les abre Esas cabezas que tienen De tacho Y piensan un poco Abrazo Y seguí Por favor Seguí Y ojalá que te escuchen También quien tienen que escuchar Beso y abrazo Hola Buen día Hablando de peronismo Radicalismo Fijate Quien está en el mundial El señor Granados Intendente de Seiza Exministro de Seguridad Presidente de Seiza Ojalá Hola Bebo Sinvergüenza Sí Hola Bebo Alejandro Que vaya a ver como es de Seiza Igual Me quiero decir una cosa No es que yo lo defienda Ni no lo defiendo No me importa No conozco Pero él tenía una parrilla Que era bastante famosa El Mancruz Un tipo es un empresario Sí pero ahora no Ahora es Intendente Tiene que quedarse No sé No podemos estar en crisis Y el tipo que haya viajado Dejemos de vivir Bajo el signo de las palias Claro Escuchá una cosa Te lo voy a decir un estadista Ahora representaste al pueblo Ahora hay un pueblo Que está mal Que está lleno de comedores de Seiza Que está lleno de gente pobre Vos no podés Ahora como Intendente Antes fuiste antes Ahora no podés Escuchá Antes fue antes Y ahora es ahora Ahora es ahora Que hermosas que sos Gracias mi amor ¿Qué tenemos? Tenemos a Red Minicosto Claro que nos acompaña Como todos los días Con estas ofertas Ahorra con Minicosto Sopas Molto por 50 gramos 34,50 Choclo en grano amarillo Molto por 300 gramos 20,99 Jabón líquido esencial para ropa 800 centímetros cúbicos 51,99 Precios validos para la República Que tiene hasta 17,6 2018 Bueno ¿Qué tenemos Belén? Léeme de la gente Bueno Belén Soy Cristian de Corrientes ¿Te gustaría vivir en una estancia Con salida al río Paraná? No No ¿No es lindo decís? No Belén Yo ahí no te voy a sacrificar En el campo ¿Hay mucho mosquito? No Pero yo vi las películas Isabel Sarley que le dan un nozaro Toda la peor Metieron el río Paraná Se le acudió al caballo Viste que floto Viste el río Paraná ¿No va? Olvidate A ver si te gusta Qué pena Gracias igual ¿Eh? Yo te voy a contar Cómo son los planes Dice Acá en Berazategui En la era Kirchner Vos te anotabas en los planes Con un puntero No tenías que ir a lances Ni nada Para ir a las marchas El plus Era un bolsón de comida Del estado de los punteros Que ellos administraban Jorge dice Soy Laura de la Plata Lamentablemente creo Que los K no van presos Porque la casta política Los protege Incluyendo a los actuales Que seguramente También podrían temer Por su futuro Saludos Bueno Dice por acá Hola Babi Saludos a todos Con ese criterio Si te vas de vacaciones Tampoco debería llevar a tu hijo Porque no quiere ir No, no, no No tiene nada que ver ¿De qué? Dice Con el criterio del Mirco Del nene Si te vas de vacaciones Tampoco debería llevar a tu hijo Porque no quiere ir La gente dice Cada boludez Estamos hablando Que lo exponés públicamente Exponerlo en la revéita Marmota En las redes sociales Tiene millones de seguidores Estúpido Deja, deja Igual acá cada uno Puede opinar lo que quiera Sí, nosotros somos muy libres Sí, señor Está el jurado ¿Qué le dice Javier Díaz El boludo este? Javier Díaz Que tiene razón Todo al revés La persona quiere ser libre ¿Qué hace Blanc? Ahí, Patricio Ah, no, no es Bueno Un beso Pato Blanc Grupo dice Hola Tenés razón Los hijos hay que protegerlos De chiquitos De grandes Que decidan Dice Hola Han hablado de la Canfer La chica está en Rusia La chica tiene que ir a declarar Comodoro Pira La Canfer Otra sinvergüenza más Del grupo K ¿Con quién fue a Rusia? Y habrá ido con el hijo El marido nuevo de la Canfer Fue la mano derecha Fue asistente de Scioli De Scioli Pegado Que ahí sospecha ¿Se acuerdan ustedes? Sí, esa Del dragón de hierro Ah, era de la casa del dragón Que estaba en el jardín En la parte de atrás No suelo escribirles Estoy escuchando el debate Sobre el bebé de Marley En la Convención Internacional De los Derechos del Niño Figura expresamente Los derechos de explotación infantil Lo que el mediático Marley Está realizando Porque lo hace por plata Es exactamente Una violación a ese derecho Gisela de Caballito ¿Qué puta que parió? Tengo 55 años Babi Para mí sos muy linda persona Soy Miriam De Miriam Gabriela Saenz Y se me sumó A la violación del derecho A su intimidad Ya son dos los derechos Vulnerados por Marley Y se deja bastante Que desear Gisela Hola Los chicos rubios Que vienen de Estados Unidos Son más lindos Acá son negritos Si te lo comprás En Estados Unidos Es otro color Claro En el rugby Cuando se pone el himno Normalmente se le pone la intro Que empalma Con las estrofas finales Para que puedan cantar El oh juremos Con gloria a morir Oh juremos Con gloria a morir Oh juremos El liru, liru, liru Exacto Solo se los acorde Liru, liru Feliz día de la bandera Buen día Una pregunta ¿Me podés explicar Quien banca los piquetes Inmovilizaciones? La guita negra Que se robaron En el gobierno anterior Lamento Bad information Si Hacete la boluda Lamento que el presidente No viniera a Rosario Pero hizo bien No hay que hacerle El caldo gordo A los agitadores Muchos de los cuales Vivaban a la porota Mientras copaban Con sus banderolas verdes Nuestro monumento Y con gente pobre Arriada en los buses Gracias Ustedes no se olviden Que tienen tres concejales Del Chivo Rocio En Rosario Y lo tienen Al imbécil este Del Laucha Dana Que son agitadores De M. de Bonafini De todos Y está El narcotráfico Que sería el mal menor Porque no existiría Esta gente No existiría Esta otra ¿No? O sea que En muchos años El narcotráfico Ha bancado En muchas campañas políticas Dice Babi ¿Perón fue un dictador O me equivoco? Perón fue un dictador Igual que Fue Franco Igual que fue Pinochet Igual que fue Videla Con la diferencia Que fue más astupto Pero fue un dictador Colaboracionista de Hitler Y colaboracionista de Mussolini Babi Aquí en Tucumán Le pusieron Kirchner A una avenida Que llevaba el nombre De Julio Argentino Roca Luis de Tucumán Feliz día De la bandera ¿Qué consejo le darías A alguien Que está terminando El último año De licenciatura de Economía De la Universidad de La Plata? Que se vaya No se puede Trabajar en Economía En un país Donde no hay plata Dejemos de vivir Bajo el signo De las paredes Bueno Hoy está como loco Hoy está Hoy se despertó El sarcófago Este No Acá no hay Laburo para los economistas Esto es como Hacer Cosas de la comunicación Si no hay radio Y si no hay economía ¿De qué vas a laburar De economista? Hablar boludez en televisión Como hacen todos Los que van He escuchado tanta boludez Viste que es el Es el torneo De los genios Viste Cada uno va a decir Bueno Como dijo En el 4 Van y hablan cada pelotón Si todos dicen Una receta diferente Por décadas De vez en cuando Alguno parece de moda Ahora está de moda Mi ley Por la forma de hablar Por la forma de agregar Es un personaje Es un personaje Que a veces es atractivo Para los medios de comunicación En otra época Había un tipo muy serio En la década del 70 Por ahí del 80 Juan Carlos de Pablo Era muy serio Después se pusieron de moda Los mexicanos en la que broda Se pusieron de moda Cabalos Se pusieron de moda En toda la década del 90 O sea Por décadas Se van poniendo de moda Mauro Viales Si vuelve Cristina Va como ministro No Ministro de comunicación Está haciendo una campaña Una campaña brutal Sí Dice ¿Viste Babi El video de los japoneses Que limpiaban? Sí, lo vimos Sí, así Después del partido Después termina el partido Los japoneses Termina el partido Se limitaron La familia Y se pusieron a levantar Todo lo que había ensuciado Habían llevado en los bolsillos Como motus propios Bolsitas Cuando terminó Cada uno Pero está un tipo Que colombiano Que no lo puede creer Se empieza a filmar Así Vasito Vasito de cerveza Papelito Todo Dejaron todo limpio Ojalá que tengamos Que jugar con las japonas Y limpian las normas Los senegaleses Los senegaleses También hicieron lo mismo después Los senegaleses Hicieron lo mismo después Y son negros Que son boludos Estilo de vida Estilo de vida Hay que llevar japoneses A las playas muestras No, ¿sabes qué pasa? Que si en Japón Dejas todo tirado Los tapa la basura En 15 días Pero en Japón No sabe lo que es No hay un papelito No, no Y bueno Babi La misma organización Pone los 4 millones Que son los planes Que les pagan Así hacen los pagos De los micros Bueno, los barrabrabas No dejan un papelito Se lo toman todos Bueno, ¿qué tenemos así? Bueno, se acaba de perder El segundo Carlos Sánchez de cabeza Después de un muy buen Pase cruzado De Cavani Está ganando Uruguay 1 a 0 Frente a Arabia Saudita Y se mete en octavos de final Estaban tranquilos En el Mundial de Rusia Hasta que esta mañana Apareció Joseph Blatter ¿Vivo? El ex presidente de FIFA Que está Acusado de corrupción No, acusado No se puede ni acercar A ningún estrago de nada No puede tener cargo de nada Hizo declaraciones Para la cadena europea Italiana Fundamentalmente Sky Sport ¿Qué dijo? Yo estoy le calentando Sí, ahora se van a calentar En el lugar de tres países Paraguay Y Uruguay Y como segunda alternativa El hecho de que el 2026 Ya va a tener el antecedente De un mundial en América Con Estados Unidos Canadá y México Que es lo que está confirmado Me parece que se va para Europa Ojalá sea en Escocia Si me puedo estrenar una pollera ¿Quién dijo eso? Ah, porque hará algo Como un recuerdo ¿Quién dijo eso? El negro González Oro Dice a lo que le preguntó El periodista ¿Usted es escocés? No, es negra de cuero Tipo tuvo Ay, qué lindo Claro Se usa ahora, eh ¿Qué tenemos, Javier? ¿A dónde se usa? ¿La pollera de cuero? ¿Para mujeres? En Escocia Bueno En Escocia Hay que hacerla de prepucio De burro la pollera Vos te la pones mini Y si la frotás Se hace maxi Pobre burro Ayer se conoció Este A propósito de Las cuestiones judiciales Que también involucran Que a veces las dejamos Un poco de lado Pero ayer se conoció Que la Cámara Federal De Casación La Sala Cuarta Apartó A la jueza Sabrina Námer La jueza Sabrina Námer Integra el Tribunal Oral Federal Número 8 Quien va a tener a cargo O tiene a cargo En este caso La Encaminarse hacia el juicio Y además La investigación Obviamente Del caso de El acuerdo con Irán El presunto acuerdo O encubrimiento En realidad Con Irán En donde Está Obviamente Involucrada O denunciada Cristina Fernández Kirchner Zannini Timerman Entre otros Esta es por la denuncia Del ex fiscal Alberto Nisman ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la apartan? La querella Lo que hizo Es presentar Obviamente Un pedido De apartamiento De esta jueza ¿Por qué? Porque Interpretaban Que podía tener Una decisión Parcial En el juicio ¿Que es de justicia legítima? No porque sea de justicia legítima Sino porque ella Sucedió a Nisman En la UFI AMIA Y Además Fue una de las que votó En favor De la liberación De Carlos Zannini Y de Luis de Lía En las últimas Causas judiciales Donde Salieron en libertad Entonces Ese es Un apartamento Que se produjo ahora Habrá que ver A quien designan En su reemplazo Pero hay que tener en cuenta algo Miren como se van dilatando Las cosas Porque Este es el Tribunal Oral Federal Número 8 Había sido sorteado En su oportunidad El Tribunal Oral Federal Número 9 Se apartó a ese tribunal Se volvió a sortear Recalló en el 8 Y ahora En esta dilación Digo En parte Reitero Esto es A propósito De la investigación O de la denuncia Que presentó Días antes De morir Alberto Nisman Que lleven a Boico y Frontini Del despacho De la doctora Figueroa A declarar Porque ellos la causa Se la llevaron a la casa Según dicen en Comodoro Pi La tuvieron Para emprolijarla En la casa Así que se lo vote Se lo llame A Boico y Frontini Que fueron subrogantes Abogados de las madres De Plaza de Mayo Estuvieron por justicia Legítimo un tiempo En Comodoro Pi Llevándosela Mirá que gente prolija Se llevaban las cajas Con la causa Otesur Se la llevaban a la casa Como a los chicos Cuando hacen los deberes A que le ponían ojalinos A esta jueza Anamer Que la separaron Que estuvo Allí donde decía yo En la UFI AMIA Reemplazando a Nisman Entre otros Estuvo ella Fue designada Como saben todos Por Gil Carbó ¿Sigue Boico En la defensa de Cristina? Creo que no No está Dalbón Y otros No porque la empezamos A nombrar acá Que como Defender A la misma causa Que él fue juez Y se la llevó a la casa Podría ser Es una locura Está el doctor Carlos Beraldi Es el defensor de Cristina Fernández En una etapa Y en otra etapa También está El doctor Dalón Que se apure la justicia Para saber si le tenemos Que pedir disculpas a Cristina O putearla Pero que se apuren A ver si es inocente o culpable Porque esto de mantener También es injusto Para los Kirchner Bueno Que estén sospechados de ladrones Y a lo mejor son inocentes El kirchnerismo Lo que ha dicho A propósito de la separación De esta jueza Es decir Todo está encaminado Para condenar a Cristina Fernández Porque apartan a una jueza Y si la van a condenar Bueno Eso que no se vayan a enterar Que si sacan a los jueces Que si sacan a los jueces truchos Seguramente La van a condenar Porque hay muchas causas Y muchas pruebas Seguramente Por ahí no Que se yo Pero bueno Lo ideal sería Jueces impolutos Como no hay Porque habría que cerrar Como otro pi Dejar 20 o 30 Y el resto Dar de nuevo Tenés que fumigar Claro Bueno Que traten Los jueces que fueron corruptos Durante el gobierno De los kirchner Que se miran al espejo Y tengan un poco de vergüenza Que tienen hijos Tienen familia Por lo menos Para contarle un día A los nietos Que en una época Fueron unos hijos de puta Pero después cambiaron Y ahora están en tiempo De descuento Teniendo en cuenta Que ahora el 15 16 de julio Se vienen las vacaciones En invierno Hay obviamente Feria judicial Claro Se van de vacaciones Con la plata Hay la sensación Que tengo Los jueces digo La justicia No sé ustedes Tienen buena información De Comodoro Pi La sensación que tengo Que se apuraron mucho Después de las elecciones De octubre Parecía que las causas Afloraban como Viste Como hongos Después de la lluvia Y ahora me da la sensación Es que como que Las congelaron de nuevo No sé Esa es la sensación Que tengo desde afuera Es que pasaron a otra etapa Una vez que Hay un procesamiento Una imputación Y demás ¿Tienen otra instrucción? Muchos Pensás llegar a los 100 Y con un poco de suerte Y por ahí tenés alguna condena ¿Puedo matar a alguien ahora? No, vos no Pero podés matar Igual no va a ser De vudú Porque va hasta que Los médicos No, de vudú María Julia Cuando se enteraron Que tenía metástasis La declararon culpada Sí, me acuerdo 18 años Sí, señor Sí Bueno, dijeron Vamos 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 a enjuiciarla A condenarla De Mar del Sur Y me quedo allá ¿Qué te van a decir? Ponés esa cara Bebo Un beso a Paula Volpe Que nos escucha Que no tiene el lugar Que se merece En la televisión Que es una excelente comedia Hace rato que no la veo Es divina Buena amiga Buena actriz Sí, la conozco Bueno, ahí nos está escribiendo Que estamos Bebo está brutal Como le doy dida y vuelta Muy bonita, Paula Volpe Sí, es muy bonita Ayer cumplió una Silvia Pesquera Un beso, sí Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Celieta Que lo cumpla Feliz Gran compañera, amiga Y una gran productora argentina Un beso grande, Silvia Un beso grande Vamos ¿Cuánto nos queda el tanda? ¿Cómo vende? Delia, ahora vende Está full, Delia Está full La ropa limpia Es esencial Para arrancar el día Esencial Limpieza total Cuidar la limpieza Entre todos Es esencial Limpia y saca Todo tipo de manchas Resalta colores Perfuma tus prendas Y para eso Está esencial Que lo hace posible Esencial Jabón líquido Esencial Limpieza total Prepárate Vas a probar algo único Menoyo presenta Su mejor creación Nuevo acheto balsámico Reducción Menoyo Un acheto más cremoso Un sabor irresistible 100% genuino Próbalo Menoyo Hola Fabián Hola, ¿cómo estás? Ay, mirá Vos que estás con eso Del desafío de la blancura Tengo unos truquitos Que no fallan Si querés tener ropa blanca Blanca, blanca Olvídate de esos truquitos Porque con Hace Tenés blancos blancos Sin gastar de más En métodos Que no siempre funcionan Hacé la prueba Y después me contás Hace lo hace Con Flow y personal Disfrutá más el mundial Mirá el primer tiempo En retiro Y el segundo en tigre Sin consumir datos De tu plan Porque este mundial Lo disfrutás donde querés Con quien querés Ay, Pancho, chicos Calentito El Super Pancho Y picando lo que querés Somos personal Y cablevisión Y nos unimos Para acompañarte mejor Beneficio válido Del 14 del 6 del 2018 Hasta el 15 del 7 del 2018 Más información En losunimos.com.ar Telecom Argentina Hacia Alicia Mordejusto 50 Cávacu Y 30 63 94 53 73 8 Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorrás algo más Radio 10 Me parte el alma El maestro con el bastón Maestro Tabare Sí Pero me parte el alma Flaquito que está Que flaquito Pero me parte el alma La está peleando La está peleando La está peleando Vamos maestro Se merece el triunfo Hoy además De Uruguay A las 3 de la tarde Quizás ahora Es lo menos importante Van a jugar España e Irán En Irán Con el momento Que están pasando Políticamente Dicen que minaron El campo de fuego En Irán Va a ser Una tarde Un acontecimiento Histórico Y paso a explicar Por qué Aquí está la información Dice Las autoridades Hay una diputada Que es defensora Del derecho De las mujeres A acudir a los estadios Que confirmó Que el consejo Provincial De Teherán Dio permiso A la emisión Del partido Ahí pelean Por la derecha De la mujer Ahí está Es un logro Si Irán le gana A España Se clasifica Octavo de final No pero es imposible Bueno pará Vos sabes una cosa Una cosa Yo te digo una cosa Dejemos Con lo que pasó Con el signo De las paradas Yo te digo una cosa La figura Emblemática De este mundial Para mí Es el maestro Tabárez Con el bastón Histórico De cuatro copas Del mundo Dirigiendo una misma selección ¿Sabes lo que son cuatro copas Del mundo? Oscar Washington Tabárez Que estuvo ya en el 96 Y viene desde Sudáfrica 2010 Ya por tercer mundial Consecutivo Y cuarto en su historia Lo que hay es un gran Respecto por él Por parte de los maduros Y por nosotros Un respeto enorme Por todo Ahora nosotros Por un lado Tenemos un tipo Como Tabárez Luchando contra un cáncer Está con un bastón Y la va peleando Y la va llevando adelante Y la va a llevar Un inútil Parásito Un tipo que Te viene con una bolsa De chocolate No digas nada Porque trajo chocolate Kit Kat Dice Vengo de Francia Nosotros cagándonos Trompadas Acá en Buenos Aires Para comer Me estoy adaptando Al clima de Francia Yo no sé Si no hay que echarlo Ahora Si ustedes lo quieren seguir Se la pasa viajando Por el mundo Los mejores hoteles Y nosotros como boludos Recibiendo de Buenos Aires Se queja que no le cargan La sube acá Ah ya está Bueno Presenta Osmedica La obra social de los médicos Ahora Para todos los trabajadores En actividad Y en todo el país Quique Cano Querido Un aplauso Vamos Quique Vamos Quique Muy buenos días Un gusto Saludos Compañero ¿Cómo estás? Quique 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 Mejor programa El mejor programa La radio Argentina Con las mejores personas Y vos sos el mejor periodista De tenis del mundo Pero gracias Gracias por los chocolates Eso Cuántas verdades Bueno Vencido Qué divino Qué divino Bien Bien Bueno Acabo de terminar De preparar un guiso Así que me estoy preparando Para comer Pero mientras tanto Les cuento Que a la mañana Me estoy setemprano Para ver A Leonardo Mayer Y bueno A Leonardo Mayer Para ver jugar su partido Frente a Francis De Apple Ayer Vos sabés que Ayer tuvo una muy buena actuación Nos comió Ayer la información Sobre Nicolás Quique Y la confirmación De la suspensión De él Pero ayer Leonardo Mayer Jugó Un gran partido Frente al número 8 del mundo A Kevin Anderson Un jugador sudafricano Que saca muy bien Que le pega muy fuerte de derecha Sobre esta superficie Del césped Como lo está jugando en Londres Debería haber tenido Mucha superioridad Sobre Leo Mayer Pero sin embargo Ganó el argentino Jugó segunda ronda Frente a un morenito Estadounidense Que es una de las proyecciones Que tiene el tenis De Estados Unidos Y hoy Cayó por 6-4 En el tercer set Muy peleado Frente a Francis Tifo Y de esta manera Se despidió El que sigue adelante Y hoy va a tener que Jugar su partido Ya le busca el décimo título Sobre el césped Del torneo alemán Es Roger Federer Que va a seguir siendo Número 1 del mundo Hasta ver qué suceda En el torneo de Wimbledon Y para cerrarte Simplemente una frase De quien hablábamos ayer De Nicolás Kikker Que vos sabés que va a recurrir Al CAF El CAF es el Comité de Arbitraje Internacional Que es el que suele ser algo así Como la Corte Suprema del Deporte Mundial Va a recurrir ahí La sanción que le aplicaron Vamos a ver lo que sucede Pero tuve una pequeña charla Con él ayer Y me decían No puedo hablar en los medios todavía Eso me indica el abogado Pero yo Sea cual sea El final de todo esto Yo vuelvo a jugar Como sea Así me definía ayer Entonces Nicolás Kikker Lo que va a ser De aquí en adelante Del tenista argentino Sancionado Recordamos Con tres años de suspensión Muy bien Gracias Kike Abrazo grande Feliz día Presentó Osmedica La obra social de los médicos Ahora para todos los trabajadores En actividad y en todo el país Cuando cambie de obra social Piense primero en Osmedica Marcelo Tedealvear 867 0800 999 5396 Superintendencia de servicios de salud 0800 222 Salud www.ssalud.gov.ar Inscripción registro nacional de obras sociales Número 126908 Tengo a Javier Díaz Esperá Javi Que al final se produjo Un hecho insólito y preocupante también Un pelotudo Si subió al escenario Allí en Rosario Con un cuchillo Un cúter Amenazó a algunos Y dijo Vengo a salvarlos Soy el hijo de Evita Y de Perón Ah bueno Los locutores que estaban allí Porque se agarró del micrófono inclusive Donde estaban los locutores Empezó a hablar Amigos escucharon algunas palabras Los locutores obviamente corrieron hacia el otro lado para salvarse Porque no sabían que iba a pasar La gendarmería y la guardia urbana El buque A la que seguridad Y después llegó hasta el micrófono Lo bajaron De una manera Creo que Este Viste la escalera mecánica Cuando Hizo culo pa' ti Exactamente El hijo de Perón hizo culo pa' ti Pero te digo Bueno Hubo un incidente Aunque menor por suerte No pero lo que es grave Es que llegó hasta el micrófono No porque cuando hay una figura así Cuando estaban los locutores no Pero si está el presidente O alguien de eso Está todo Se relajaron en cuanto a la seguridad Y los pasó por arriba Bueno es un hecho nada más Más allá de lo insólito La verdad preocupante En estos momentos ¿No? Cuánta gente que está mal de la cabeza Soy el hijo de Perón Y de Vita Perdón si me equivoco Puse que tengo 55 años Para mí sos muy linda persona Te mando mi cara y paturuzú Y hablé del programa del ángel Pero Belén dijo que lo mandó Miriam Y yo me llamo Cristina Adriana Valdés Silvina ¿Te fijás el mensaje? Se equivocó Belén Igual todo bien Yo los quiero y los están Y un sábado y domingo Un beso para todos Qué lindo No me está en quilombo Bueno ¿Qué más tenemos? No lo más importante Que pasó Desde el punto de vista político Ahora voy a Voy a rozar lo político Si me permitís Excelente Porque Por primera vez Vos sabés que estuvieron unidos Todo el peronismo El tema en diciembre Por el tema de jubilaciones Estuvo unido todo el peronismo Por el tema De volver atrás las tarifas Que después se lo vetó el presidente Pero esta vez se dividió Porque dijeron Bueno hasta acá llegamos Ayer En el Congreso Tanto El Frente para la Victoria Como la izquierda Fue A cuestionar De que ellos querían discutir El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Y el resto del peronismo Esta vez le dijo no Esta vez Tanto los gobernadores Tanto el Frente Renovador De Sergio Massa Como El resto del peronismo Que podemos llamar dialoguista Le dijo no Con ustedes no voy No, no Todavía no llegamos Guardar la guadaña Pero lo más raro Es que directamente Después de dos veces Que votaron juntos Esta vez le dijeron En esta no Porque esto le tiene que discutir Solamente el gobierno de turno Cuando nosotros Seamos gobierno Lo discutimos nosotros Ahora dejá que lo discutan ellos Pero es la primera vez Porque todo el mundo pensaba Que iban a votar en conjunto siempre Es la primera vez que se separan Vos sabés que ayer En este En el Congreso En lo que contaba Inclusive veo Recordaba veo Que pasó ayer Viste Que pedían una sesión Para tratar del tema De Que el Congreso Debería definir Si se hace un acuerdo O no con el Fondo Monetario Y finalmente no lograron el quórum Pero así todo La oposición Sobre todo el kirchnerismo Hizo una especie de sesión Cada uno Expuso su pensamiento Máximo Kirchner dijo Entre otras cosas Vamos a parar La chocaron toda Dijo Era imposible hacer las cosas Tan mal A partir del 10 de diciembre De 2015 La chocaron toda Y no se hacen cargo Son de teflón La realidad El dominio Macri La realidad El dominio Macri Lo pesó a Macri Y el presidente No da la talla Chapó Chapó El sí da la talla Qué bueno que habló Esto es lo que dijo Román Él, la madre, el padre y la hermana Dan la talla De teflón no De cemento Tienen la cara de cemento Qué bárbaro Qué caradura No se escuchar esto No se puede creer Qué caradura Yo cuento e informo Lo que Pero vos No, vos Que llamó la Te dice en la frase Solicitó a propósito Nadie te dio tierra en el No, nadie te dio No sé Y él Ahora Él Lo hace para hacernos enujar Él adelgazó ahora A ver si le da la talla Sí Claro Porque al padre le dio la talla Y nos hizo mierda Ojalá que Sí Y la madre también Porque él es el hijo De los dos que hicieron mierda A la Argentina ¿Alguien se lo dijo o no? No Y la hermana Le dio la talla De la caja fuerte Y dice Hay palo verde Adentro de la caja fuerte Les dio la Y la tía Odiada en el sur Que la detesta A todo el mundo Porque más mala Que una avispa Sí Hablan esa gente Todavía habla Que hablan Es un milagro Vos hablás porque No los querés Yo Y la verdad Que los detesto El daño que le hicieron A la Argentina Y todavía habla Nada más que En un país de mierda Como este Exacto Los corruptos Pueden seguir hablando Totalmente Sí Hoy es el día de este Buen día Babi y equipo ¿Vieron la noticia De la chica Que atropelló Y mató a un motoquero Que le quiso robar Y el hermano Habla en tele Y dice que va a pedir por él ¿Están todos locos? No sé ¿Se acuerdan de las dos chicas? Sí Pero no hay motivo Para perseguir Y aplastar a un tipo Porque es un delito No se hace eso Babi Soy Fede de Argerich Los jugadores de la selección No cantan el himno Porque les chupa un huevo La mayoría ni siquiera vive En Argentina Buen día Antonio Descobar ¿Pensás que los reportajes De televisión El hermano del cho Ah, lo mismo Equipo, Radio 10 Varios economistas Estuvieron de moda Pero fueron Ya está El único que no pasa de moda Es Bebo Granado ¿Qué pasó Pampita Con Pampita, Belén? ¿Por qué? No, lo que pasó con Pampita Es que un pico mono costaba Mide eso Mide No, yo qué sé yo No mide mucho Hace cuatro o cinco puntos Sí, no, más de eso Yo dije Mi prima es parecida a ella ¿A Pampita? Pamputa le decían Ah, pero es otra Que pico monaco está No sé dónde Dónde se fue a pasear Y ella se quedó Igual cinco o seis puntos Que hagan Ella tiene pibes y él no Y sin hablar seis puntos ¿Y qué? Que ella tiene pibes y él no ¿Qué va a ser? Y está mal el tío Está al lado de su pareja Que está trabajando Bueno, sí Bueno, cambiamos de tema Bueno, eso no dura mucho Son flor de un día Es un gran negocio la pareja de ellos Yo te conté que para los eventos Cada uno cobran Cobran Claro, cada uno por presencia Cobra cuarenta mil pesos Yo creo que no son ni parejas Son una sociedad Por eso te digo Para mí es un gran negocio Te invitan y encima Te pagan cuarenta mil pesos Pero obvio A toda la fiesta que fui Y ahora me debo haber quedado Me debo haber quedado corta Porque eso fue en el verano Así que ahora debe ser mucho más A mí me contrataron Para un evento ¿Ah, sí? Sí Babi, vos sos influencer Vos sos influencer, Babi Para conducir 250 lucas A mí me llamaron Para un evento Y se podés conducir Si vos, lleva la novia Babi, ponete la gorra De influencer Influencer Bueno, este ¿Cómo cobran para ahí? A mí ya me llamaron Para hacer eventos Y digo, no hago Porque salí Siempre se hace Y siempre hay un pelotudo Borrar Y te voy a hablar Babi, ganan mucha guita No, pero ¿sabés qué pasa? Yo puedo conducir un evento Pero ¿sabés cuál es el problema conmigo? Que empieza algún tarado Una vez Esto fue una Me lo hicieron a propósito Era verde el pibe Me llamó la hermana de Rottenberg Que tenía un tuburio ahí Un teatribulo Ahí por la calle Corriente No me acuerdo Y me dijeron Que me presente ahí Y a mí Cuando nunca Fueron todos los canales Llegué Parecía que estaba Adentro del monzón Claro No había nadie ¿Deseó para vender? No, no No había nadie Había mesas No había nadie Nada más había Tres kirchneristas Que recién arrancaba el kirchnerismo Tres viejas borrachas kirchneristas Esta tipa Veo a Vidar ¿Viste? Con pintas de rabalera Al lado del escenario Y cuando salgo al escenario Había tres Me empiezan a putear Pegué media vuelta Y me fui Pero después me entero Que el público llamaba Y le decían No, no Acá no se venden localidades Era de teatro para la identidad Claro Era traigámoslo Mirá el sorete Que tiene en la cabeza Era una trampa Claro, una trampa Mirá la mierda Que tiene en la cabeza Y era la hermana de Rottenberg El productor Con el marido Que tenían eso Una mierda Un cazabobo Y adentro estaban Había un par de actores Que enseñaban teatro Fracasados Era teatro para la identidad Me acuerdo ahora Y yo como un boludo Me tiré la cabeza Y era Peguémosle Traigámoslo Y te hagámoslo mierda No Hay que averiguar Antes de ir a un lado Hay que averiguarlo No, ahora voy a teatro Pero ahí recién arrancaba Chupón huevo Sí ¿Qué tengo? ¿Tres de Tana? ¿Cinco de Tana? Vamos Babi Echecopal En Radio 10 Buen día, Babi Equipo Todos los días lo miro ¿Por qué no viene El 3 de Febrero? Llenaría, llenaría Ya se lo pedí Tantas veces De él Lo quiero ver en persona Babi Y usted está muy lejos Por ahí Difícil de trasladarse De noche Gente grande El 3 de Febrero Casero ¿Qué sé yo? Palomar Hay tantos lindos sitios Cariño al equipo Belén Hermosa En el día de la bandera El día para todos Radio Babi Equipo Estuvo correcto el presidente No venir a Rosario Acá inclusive hubo disturbios Hasta hace poco Un loco subió al escenario Con un cuchillo Así que imagínense Socialista y los narcos Carlos de Rosario Buen día Buen día Buen día Babi Te habla Guillermo De San Juan Muy buen programa Lástima que te escuchamos Las últimas dos horas Porque ya hace meses Que van de salir 103.7 Nos han metido Mitre Y de las 20 A las 12 De la noche Recién podemos escuchar Bien bien Y esto ya nos tiene cansados Somos más ¿De dónde son? Somos más queridos San Juan San Juan Vamos Somos más Uñac Cuatro horas de programa Tengo Uñac A ver si ponemos El programa entero Carajo Hay que ver las repetidoras Que no nos respetan Una falta de respeto total Eso no es el campo Lo de los 10 años Son unos poquitos Tipos que manejan cereales Que manejan cosas Estamos trabajando Estamos sembrando Hoy andamos en el trator Todo el día Somos chacareros chicos Todos Que trabajamos Que aportamos al país Que nos sacaron las retenciones Y estamos mejor Pero las cosas van para la mierda Los cerealeros son los malandras ¿Qué pasa si ganó Uruguay? Está clasificado Uruguay A los octavos de final De la Copa del Mundo Gol de Luis Suárez Le alcanzó el 1 a 0 No jugó demasiado bien Hubo cambios en la mitad de la cancha Pero le alcanzó con solidez En las individualidades arriba Y dos centrales Que me parece que van camino a ser De lo mejor que hay en esta Copa del Mundo Fundamentalmente la vigencia De un tipo como Diego Godín Además titular indiscutido En el Atlético de Madrid Que dirige el Cholo Simeone El dato Luis Suárez histórico Alcanza el récord de Fernando Morena Máximo goleador de la historia Del fútbol uruguayo Contando todas las competencias Están Morena y Suárez Con el gol de hoy Y es el primer jugador En la historia De la selección de Uruguay Luis Suárez Compañero de Messi En el Barça Que convierte goles En tres mundiales consecutivos Un divino total Uruguay A octavos de final El lunes con Rusia Definen Quien es primero Quien es segundo De ese puesto Depende del rival Dicen acá que cuando hablas así Parece la voz de Peretti Que tiene una voz muy parecida Al actor Peretti ¿Te lo han dicho? Soy simulador igual que él Ah, mira El Comediante Sábado 23 de junio Teatro Nini Marzal de Tigre Para Tigre Sacá la entrada Llamando ahora Al 400026002 Por Sistema Ticketek Sábado 30 de junio Teatro Canin de Canin 21-01-06-20 Para Canin Por localidades agotadas Nueva función Sábado 7 de julio Teatro Sociedad Italiana De San Miguel 4-4-5-1-40-16 Hoy es miércoles Lindo día Podría sacar las entradas Al Nini Marzal de Tigre Claro Mira, y si no sacarlas por teléfono Hace fácil 400026002 O por Ticketek En la página de internet Si me quieren llamar para eventos Que me llamen al 15-70-8-1-8-2-2-9-9 15-70-8-1-8-2-9-9 Che, la verdad C5N No, va a estar diciendo Hacer programas de la miseria No es ayudar al pueblo Todo el tiempo A 24 horas Qué porquería Bueno, ¿qué tenemos, querido? Mañana, atención Más allá del paro El lunes Mañana comienza un paro De, bueno Jueves, viernes Se prolonga el lunes Y durante la próxima semana Salvo que se acuerde algo Con la aduana Atención porque la aduana No va a realizar Habilitaciones y demás En un paro nacional Así que, ojo con este tema ¿Qué piden la aduana? Tal vez para nosotros Para nosotros Que, digamos Para el común de la gente No tiene una importancia Muy grande Pero sí Al momento de Importadores y importadores Sí, pero vos necesitas Recibir algo del exterior Y va a estar todo frenado ¿Qué están pidiendo? La paritaria La exclusión de la discusión De la paritaria La baja del fondo De jerarquización Esto dentro del comunicado Que tengo Y la reducción de las horas Servicios extraordinarios Y tasas Que puedan afectar Obviamente a estos intereses Es parte del Del gremio que conduce Carlos Sueiro Sí, lo que pasa es que En la aduana Y que depende de la FIP El sueldo Claro, depende de la FIP Pero, en fin Tienen otro tipo de entradas Otro tipo de ingresos Así es Ojo con eso Y además los pasos fronterizos Y por supuesto Exacto Y por supuesto que puede haber Grandes complicaciones En algunos sectores Che, C5N Yo digo porque son compañeros La gente después te para por la calle Y te dice Mostrar la miseria a la gente No es pegarle al gobierno Porque esta miseria No es de ahora Esta gente No vive en esa casa ahora Ha vivido con Cristina Con Néstor Con De la Rúa Entonces Yo creo que Si C5N sigue mostrando esto Dentro de unos meses Va a tener que mostrar La casa de los camarógrafos Los maquilladores Los escenógrafos Porque van a vivir igual Que esa gente Preocúpense C5N Por el problema Que tienen con los empleados Y por abastecer a la gente Les digo desde acá Nuestra solidaridad A los compañeros Que están muy preocupados Y muy mal Nuestras radios Se abastecen solas C5N está quebrado Pierde un millón Y medio de pesos por mes Sigan mostrando la pobreza A ver si viene Cristina A ayudarte Sigan Se acabó el dulce Del caño de guita Que entraba todos los meses Salgan a vender publicidad Y mostrando eso No le venden publicidad a nadie Y la gente Que está adentro de C5N Si miran para atrás Está peor Que lo que ustedes muestran Para afuera La calidad bien entendida Empieza por casa Nuestra solidaridad Para los compañeros de C5N Soy el que nunca aprendió